El desastre de Saiki de Marvel 101, 120 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 101 Nueva York, Manhattan Son más de las 3 de la mañana y, aunque es el lugar más concurrido de Nueva York, las tiendas y restaurantes llevan mucho tiempo cerrados, a excepción de los barres especializados en negocios nocturnos Ignorando los ojos extraños de los clientes, Tony Stark vestía una llamativa armadura de acero de color rojo dorado, caminó lentamente hacia el frente de la barra, la máscara de acero se abrió, revelando el rostro extremadamente cansado de Tony Stark, miró al camarero que estaba un poco confundido Y dijo en voz baja, tráeme un vaso, más aceitunas, el sabor debe ser más fuerte Después de decir eso, Tony Stark se quitó directamente su costoso reloj, lo puso sobre la mesa y continuó No tengo dinero ahora, así que cambiemos esto por él Sin mirar de cerca, el el camarero pudo reconocer el valor de este reloj de marca y rápidamente sacudió la cabeza y dijo No, esto es demasiado Tómalo Tony Stark agitó la mano con indiferencia, todo había llegado a este punto, ¿qué más podía perder? Tomando el vodka martini que le entregó el camarero, Tony Stark levantó la cabeza y se lo bebió todo de un trago La sensación de ardor en su garganta lo hizo toser violentamente, Tony Stark sacudió su cuerpo y caminó hacia el baño del bar Según las instrucciones, el ambiente aquí es extremadamente malo, y luego de cerrar la puerta, todavía no puede detener el rugido Música fuera del baño La armadura de acero rojo dorado se abrió de repente y Tony Stark, vestido con un traje de pluma, salió de ella Su chaqueta bien recortada estaba abierta al azar y su cuello ya estaba cubierto de densas líneas negras Casi extendiéndose a su cerebro, esta mirada, como la de un paciente terminal Al mirar el reactor del arca en su pecho, los ojos de Tony Stark mostraban una mirada de decadencia Realmente no esperaba que esta cosa que le salvó la vida en realidad se convirtiera en un arma homicida por su propia vida Suspirando, Tony Stark bajó la cabeza, recogió el agua fría y se la golpeó en la cara Tratando de mantenerse despierto lo más posible Cuando respirando y levantó la cabeza, de repente descubrió que en algún momento en el espejo había otra figura parada detrás de él Este hombre es guapo, pero su expresión es extremadamente fría, usa un par de anteojos en la cara, cabello largo, un grillete con forma de estrella de forma extraña en la cabeza y el cuello Una bufanda blanca como la nieve alrededor del cuello, una pluma larga Tejido y guanteletes blancos sin dedos en ambas manos, y parece un erudito amable Mira, no tengo tiempo para tener una pequeña charla contigo, un poco Aunque Tony Stark está un poco borracho ahora, su coeficiente intelectual no ha disminuido y no hay necesidad de dar explicaciones Tony Stark puede comprender instantáneamente que esta persona es para sí misma ¿Qué pasaría si pudiera extender tu tiempo? Dijo el visitante con indiferencia Al escuchar esto, Tony Stark frunció el ceño, miró a la persona en el espejo y dijo fríamente ¿Quién eres? No le contó a nadie sobre esto, aparentemente la otra parte se enteró por algún medio Yo soy quien te salvó, puedes llamarme, Rottenwoda Kuya Así es, la persona que vino fue Ki Mu después de la transformación, y la identidad que estaba disfrazada en este momento era Kuchiki Akuya en los cómics de Grim Reaper Dante estaba inexpresivo, pero se quejó en su corazón De verdad, esto me hará imitar a todos los Grim Reaper ¿Caracteres? ¿Nombres japoneses? Tony Stark arqueó las cejas, no recordaba que japonés sabía, no importa quién seas, primero di tu propósito y luego pensaré si estoy de acuerdo Incluso si la muerte es inminente, Tony Stark sigue siendo muy terco Necesito una participación del 100% en Stark Industries Dante sabía que si no hacía una pequeña solicitud, definitivamente despertaría la sospecha extrema de Tony Stark Tony Stark entrecerró los ojos y se burló ¿Estás soñando? Si todos los que me tratan pueden obtener una participación en Stark Industries ¿No se convertirán todos mis médicos personales en accionistas de Stark Industries? Su médico personal no lo curará Dante sacudió la cabeza y continuó Señor Stark, no tienes oportunidad de negociar, además, se te acaba el tiempo, si quieres negociar, puedo esperar A través de la telepatía, Dante sabía claramente que esta condición no tocaba el resultado final de Tony Stark Y estaba completamente dentro de su rango aceptable, por lo que Dante no escucharía las tonterías de Tony Stark aquí Efectivamente, al escuchar la actitud dura de Dante, Tony la expresión de Stark cambió instantáneamente, se encogió de hombros con impotencia y dijo Está bien, ganaste, acepto tus condiciones, si quieres hacer algo, hazlo rápido, mi tiempo realmente se está acabando Kim uno no dijo nada, y directamente estiró su dedo y lo puso en la frente de Tony Stark Oye ¿Qué estás haciendo? No me interesan los hombres Tony Stark miró la piel clara de Dante y de repente sintió un escalofrío en su corazón Y inconscientemente quería mantenerse alejado de este tipo, pero detrás de él estaba el hundirse, y no había lugar para retirarse, por lo que Dante solo podía señalarlo de esta manera Al momento siguiente, los ojos de Tony Stark se abrieron de repente, rápidamente se miró el pecho y dijo con incredulidad Oh, ¿qué me hiciste? No pares, deberías venir unas cuantas veces más y me sanaré Barra baja dado que Dante se encuentra ahora en la etapa de adaptación de sus superpoderes, su capacidad de rebobinar el tiempo ha aumentado directamente a más de 7 días Por lo tanto, ahora la condición física de Tony Stark ha vuelto al estado que tenía hace 7 días, es decir, después de 7 días, su cuerpo seguirá siendo el que es hoy Pero lo único que no ha cambiado es el traje que lleva puesto Para evitar que Tony Stark lo note, Dante ha concentrado toda su energía, y la capacidad de controlar el rebobinado del tiempo solo funciona en el cuerpo de Tony Stark Evitando perfectamente la ropa de su cuerpo y el reactor del arca en su cuerpo En ese momento, el dolor severo causado por el envenenamiento por Palladio en el cuerpo de Tony Stark se había reducido mucho Y era como regresar arrastrándose del infierno, sin la ilusión de que estaba a punto de morir en ese momento Tony Stark sintió instantáneamente que los huesos de todo su cuerpo eran 3 puntos más livianos y una sensación de euforía que le hizo querer animar en el acto Y las líneas negras de su cuello han desaparecido, y ha vuelto directamente al estado en el que se encontraba hace 7 días Lo siento, esto solo puede aliviar los síntomas de la intoxicación por Palladio, pero no elimina por completo el efecto del Palladio en usted Si la toxicidad en la sangre aumenta nuevamente, puede optar por inyectar dióxido de litio para aliviar los síntomas Al ver que el peligro de Tony Stark había desaparecido, Dante dijo a la ligera Mis acciones, en unos días, iré a la puerta a recogerlas en persona ¿Qué estás bromeando, eres una cura? Tony Stark miró a Dante con los ojos muy abiertos como si hubiera escuchado algo increíble Si, te compré al menos 7 días, tiempo durante el cual puedes encontrar nuevos elementos para reemplazar el Palladio ¿Estás engañando a los consumidores, lo creas o no, te demandaré ante los tribunales? Al escuchar las palabras de Dante, la cara de Tony Stark se puso verde Y era la primera vez que escuchaba a un médico pedirle a un paciente que encontrar una cura por su cuenta Recuerda mi paga, puedo encontrarte en cualquier momento Ignorando la amenaza de Tony Stark, Dante se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue, dejando a Tony Stark donde estaba Mirando la espalda de Ki tras la partida de Nu, la expresión de Tony Stark gradualmente se volvió seria y, según la conversación de este momento, pudo captar muchas pistas útiles Entre ellas, la más obvia es que la otra parte tiene una comprensión muy clara de su propia situación Como si tuviera lo estudió detenidamente, en la conversación de ahora, no tiene ninguna ventaja sobre Ren, lo que lo hace sentir un poco agraviado Después de respirar profundamente aliviado, Tony Stark dejó de pensar en esto, inmediatamente se puso la armadura de acero y preguntó Harviss, revisa tu condición física Oh, esa es una gran noticia El rostro de Tony Stark una vez más mostró una sonrisa confiada, y después de este tiempo que estuvo al borde de la vida o la muerte, apreció aún más esta oportunidad ganada con tanto esfuerzo Harviss, ¿grabaste alguna información sobre ese tipo? Lo siento, señor, no registré ninguna información, había una energía desconocida afectando la armadura de acero en este momento, y no pude conectar la armadura de acero ¿Energía desconocida? Tony Stark hizo un puchero, sabiendo sin pensar lo que debía haber sido ese tipo quien lo hizo Sin embargo, fue precisamente por esto que Tony Stark se interesó cada vez más en el misterioso origen de Dante Puente Antique, Nuevo México La deslumbrante luz del sol comenzó a extenderse en el horizonte oriental, iluminando todo el desierto, y hasta donde alcanzaba la vista Estaba lleno de arena amarilla y gobi, y fácilmente se podía oler la arena cuando tomaba un suave aliento En medio del desierto, había al menos 10 autos negros, y muchos agentes de SIELD vestidos de negro estaban vigilando Los investigadores con batas blancas tienen prisa por construir algunos equipos de alta tecnología en torno al misterioso patrón en el suelo Los agentes de SIELD se movieron muy rápidamente y en solo un minuto se instaló todo el equipo Señor, se ha detectado la fluctuación de energía residual, que es exactamente consistente con la fluctuación de energía que apareció hace un momento Informó el investigador sentado frente a la computadora Coulson, que estaba detrás de él, frunció el ceño, luego miró el misterioso patrón en el suelo y le dijo al agente calvo que estaba a su lado Will, busca un lingüista, lo más probable es que sea algún tipo de lenguaje El agente calvo SIGBEL asintió y dijo seriamente Entendido En ese momento, llegó una voz del comunicador Señor, vimos a Xena, Hacke Chan y Robin Hood, ¿es necesario investigar esto? ¿Crees que es el día del renacimiento? Las cejas de Coulson se arquearon levemente y dijo con voz profunda Todo el personal sospechoso debe ser investigado y no se puede perder ningún detalle Con eso, Coulson sacó un lápiz y papel de su bolsillo, listo para registrar el patrón misterioso Sin embargo, en ese momento, de repente recordó que había escrito la dirección de este lugar en un papel Ese niño no pensaría que la dirección de este lugar era una tienda de postres ¿Dónde diablos está esta tienda de postres? En un pequeño pueblo de Puente Antique, un hombre de cabello morado y ojos entrecerrados caminaba sin rumbo por la calle con una pequeña nota En este momento, Dante disfrazó la identidad de Ichimaruin y siguió la dirección proporcionada en la nota para encontrar la llamada recompensa oculta Sin embargo, Dante caminó por casi toda la ciudad, pero no encontró ninguna tienda de postres Aquí solo hay unos pocos restaurantes, y los postres en ellos son aún más lamentables Casi nadie querrá pedir esos postres, pero es posible que el sabor no sea mucho mejor Y Dante no quiere probar el envenenarse a sí mismo A medida que pasaba el tiempo, la multitud en la calle aumentó gradualmente y los residentes de la ciudad se saludaron calurosamente Compartiendo la alegría de la mañana, incluso si el estado de ánimo de Dante era un poco deprimido Pero en ese ambiente, toda la persona podía No podemos evitar relajarnos, paseando por la calle para visitar este tranquilo y apacible pueblo Y en ese momento, de repente hubo varias exclamaciones leves de la multitud Dante giró la cabeza con curiosidad y miró, solo para ver cuatro figuras extrañas aparecer en la calle Estaban vestidas uniformemente con una armadura plateada como en la antigüedad Sosteniendo varios tipos de armas en sus manos Una forma tan hermosa y extraña, atraída instantáneamente La atención de todos Sus movimientos eran muy rápidos, como si llevaran el viento bajo sus pies Y parecían caminar sobre la superficie, pero en realidad, la velocidad era aproximadamente la misma que la de la gente normal corriendo Y en solo unos segundos Cruzaron una distancia de unos 50 metros y pasaron junto a Dante Al frente, una heroica guerrera de largo cabello rubio y chal, en su mano izquierda Sosteniendo un escudo y una hermosa espada corta Caminaba por la calle con paso firme Sus ojos penetrantes brillaban, observando atentamente su entorno A una distancia tan cercana, su corazón se transmitió naturalmente al cerebro de Dante La inducción de Thor está cerca, debemos encontrarlo rápidamente y bien De repente, la guerrera pareció sentir algo y giró la cabeza bruscamente para mirar a Dante Encontrándose con los ojos entrecerrados de Dante Y Dante todavía mantenía un estado inexpresivo Para nada asustado por las acciones de la guerrera Sin prisa guardó la nota, luego se dio la vuelta y entró al restaurante junto a él Sí, ¿cuál es el problema? Al ver un comportamiento tan extraño de Sif Sif preguntó sorprendido con un rostro caballeroso En su rostro con dos bigotes y una postura caballerosa Es mortal, olvídalo, es mejor encontrar a Thor primero No debemos permitir que el complot de Loki tenga éxito Al mirar la espalda de Dante al irse, Sif se sacudió levemente No explicó mucho a sus compañeros, ignoró los ojos sorprendidos y extraños de las personas que lo rodeaban Y los llevó solo a la inducción En el restaurante, Dante pidió un café al azar, luego encontró un rincón y se sentó Dominio de Dios, Thor, no es de extrañar que haya tantos agentes de Sjeld en esta ciudad Si Dante no adivinó mal, es muy probable que esas personas de ahora fueran los tres guerreros de Asgard Así como la guerrera Sif en la mitología nórdica Y su llegada fue obviamente para encontrar a Thor, el dios del trueno que cayó en el mundo mortal De esta manera, la recompensa oculta en esa nota no es solo un malentendido Pensando en esto, Dante se cubrió la cara muy deprimido Nadie debe saber este asunto, de lo contrario perderá la cara Auge Con su asombroso sentido del oído, Dante podía escuchar claramente el sonido de un trueno proveniente de muy lejos Mirando en la dirección del sonido, vi un enorme tornado en el cielo azul Que lentamente cayó de las nupes y provocó arena amarilla en el desierto de Gobi Inmediatamente después, el tornado repentinamente surgió de una deslumbrante luz de arco iris Cayó del cielo, con un fuerte estallido, cayendo con precisión sobre el patrón misterioso en el suelo Y el poderoso impacto se extendió a los alrededores con la arena amarilla ondulada Haciendo volar a los desprevenidos agentes de SHIELD directamente al suelo Ignorando a los agentes caídos, Coulson miró fijamente la enorme figura dentro del tornado Mientras los fuertes pasos se acercaban cada vez más, todos podían sentir que el aire a su alrededor instantáneamente se volvió extremadamente seco Y la temperatura también aumentó rápidamente, y el equipo alrededor del un patrón misterioso ardía directamente bajo esta alta temperatura y se encendía la más mínima chispa El tornado se disipó gradualmente, y la armadura plateada llena de aura helada se reveló débilmente en la arena amarilla esparcida Y el pesado cuerpo pisoteó el suelo ferozmente, y cualquiera que se acercara podía sentir la leve vibración del suelo Después de que la armadura plateada estuvo completamente cerca, Coulson finalmente vio su verdadero rostro La coraza metálica de todo el cuerpo estaba compuesta por barras horizontales de color blanco plateado, y tenía más de 5 metros de altura Con una sensación invisible de opresión, que hizo que todos agentes de SHIELD nerviosos El agente Sitwell dio un paso adelante y le susurró a Coulson ¿Qué es esto? ¿Podría ser el último invento de Stark? No lo sé, no me dijo nada Coulson tomó el megáfono y le gritó a la armadura plateada que se acercaba mientras pasaba Hola, has usado armamento no registrado, identifícate de inmediato Ignorando las palabras de Coulson, vio que la barra horizontal en la cara de la armadura plateada de repente se retorció y se movió Extendiéndose rápidamente a ambos lados como un horno, y una corriente de energía dorada fluyó rápidamente desde su cabeza Incluso si estaba a decenas de metros A distancia, Coulson podía sentir el aura de destrucción que contenía una energía aterradora A parte se del camino Sin dudarlo, Coulson inmediatamente corrió hacia atrás, usando el sedán negro como cobertura Auge La energía dorada que se había estado gestando durante mucho tiempo explotó, y un rayo de energía de más de un metro de ancho brotó de la cabeza de la armadura plateada, barriendo directamente hacia los agentes de Shiel, y los escombros volaron hacia abajo Tanto la roca como el sedán eran tan frágiles como pasta de papel frente a esta aterradora energía, y el aterrador poder destructivo se extendió en todas direcciones, derribando a varios agentes de Shiel de reacción lenta Al mismo tiempo, un grupo de cuatro de Asgard y un hombre rubio fuerte miraron ferozmente en dirección al lugar donde ocurrió el incidente, y el hombre rubio gritó con incredulidad Este es el aliento del destructor Thor, ¿qué es eso? Sif tenía la percepción más fuerte de los cuatro, por lo que podía sentir claramente el aterrador aura de destrucción Es el destructor, el guardia del arsenal de mi padre Thor no había relajado su ceño fruncido desde que apareció el aura del destructor Solo hay cuatro personas en Asgard que saben sobre el destructor Después de excluirse a sí mismo y a su padre, Eindayi y su hermano Loki quedaron leales a su padre Junto con la noticia de que Sif acababa de decirle que su padre todavía estaba vivo, Thor ahora estaba casi seguro de que Loki había planeado todo esto a sus espaldas Incluyendo la liberación del destructor para que descendiera aquí Y el objetivo final de Loki es, obviamente, matarlo por completo y luego apoderarse del trono de Asgard Después de escuchar las palabras de Thor, Sif y los tres guerreros no pudieron evitar jadear Sus ojos estaban llenos de sorpresa, aunque no conocían la fuerza del destructor, pero como guardián del arsenal de Odín, el padre de los dioses Su fuerza definitivamente no sería débil Debes saber que el arsenal de Asgard contiene muchos artefactos poderosos Si alguien roba incluso un artefacto en él, puede traer una gran amenaza a los nueve reinos Un lugar tan importante, debe haber un guardia poderoso para protegerlo E incluso, este el guardia llamado destructor es incluso más poderoso que Eindayi que custodia la entrada a Asgard Entonces salgamos de aquí Dijo la colegial a Raiz y con miedo Thor negó con la cabeza sin dudarlo, sus ojos eran firmes No, no podemos simplemente irnos ¿Qué vas a hacer? Preguntó Hane, que estaba parada a su lado, con cierta preocupación Ja ja No hace falta decir que, por supuesto, Thor va a pelear con nosotros Con su espesa barba roja, Bostak sonrió, golpeó con su gruesa palma el hombro de Thor y soltó una carcajada Al escuchar esto, Tolton de repente sonrió amargamente y dijo con una expresión lúgubre Amigos míos, me he vuelto mortal, si participo en la batalla, solo los obstaculizará, e incluso los afectará Y ahora lo único que puedo hacer es para ayudar a esos civiles inocentes a salir de este lugar peligroso Thor, que había perdido sus poderes divinos, se quedó con este cuerpo que era un poco más fuerte que el de la gente común Pero frente al destructor, su débil cuerpo mortal era tan frágil e impotente como una hormiga Y no podía desempeñar ningún papel Muy bien, te daremos tiempo Ogan, con una personalidad tranquila, respondió primero, seguido por Shif, Bostak y Vandal Aunque Thor ahora es solo un mortal, los corazones de los cuatro Asgardianos siguen siéndolos el invencible Thor El invencible dios del trueno, y solo necesitan obedecer sus órdenes Sin embargo, en este momento, una enorme figura cayó del cielo y cayó frente a todos Auge Estallaron explosiones ensordecedoras El pavimento de aceite duro barra a duro se hizo añicos en innumerables pedazos en un instante Y los residentes cercanos podían sentir que el suelo temblaba salvajemente Como si se avecinara un terremoto Y estaban tan asustados que salieron corriendo de sus casas y se reunieron en el calle Cuando salieron por la puerta, vieron un majestuoso par de armaduras de acero plateado brillante De pie en el profundo pozo de la carretera petrolera Las flanjas horizontales de color blanco plateado en las mejillas se abrieron automáticamente La energía dorada en la cabeza del destructor explotó repentinamente y la temperatura a su alrededor aumentó rápidamente Auge La energía dorada era como un rayo, cortaba directamente el aire y corría hacia adelante con una fuerza incomparable, con un sonido aterrador Afortunadamente, Thor lo esquivó justo a tiempo y la energía dorada no los tocó, sino que se deslizó por el suelo El pavimento está roto, la tierra se enrolla La abrasadora energía dorada destruyó instantáneamente el obstáculo frente a él, dejando un profundo surco en el suelo Pero esta energía dorada no se detuvo debido a esto, sino que tuvo un impacto aterrador Haciendo retumbar innumerables gravas en el suelo y dirigiéndose imparablemente directamente hacia el restaurante de enfrente No es bueno Los ojos de Thor se abrieron, ya era demasiado tarde para detenerlo Auge La violenta explosión sonó en los oídos de todos como un trueno, sacudiendo sus címpanos por un momento y tapándose los oídos incómodamente Sin embargo, cuando el desagradable humo se disitó, el restaurante volvió a parecer intacto ante los ojos de todos Era como si la majestuosa energía dorada de ahora fuera sólo una ilusión de todos y, de hecho, no causó ningún daño Al ver esto, los ojos de Thor casi se salieron de sus órbitas y su boca creció tanto que no pudo decir una palabra de horror Como hijo de Odín, Thor naturalmente conoce toda la información sobre el Destructor, y es porque lo sabe que se siente aún más asustado en este momento Es inimaginable que Migard, que se encuentra en la posición más débil entre los nueve reinos, tenga una existencia que pueda resistir el ataque del Destructor El Destructor era originalmente una armadura de batalla elaborada por Odín, el padre de los dioses, a partir de metales desconocidos y encargada por los mejores artesanos de Asgard Cuando se fabricó la armadura, Odín hizo que otros dioses poderosos transfirieran parte de su poder a la armadura, dándole al Destructor un poder inconmensurable que, combinado con la magia de Odín, lo hizo más duradero que el metal gurú de Asgardiano, y casi imposible de destruir o destruir Originalmente, Odín usaba esta armadura para hacer frente a las amenazas oscuras de ciertas estrellas, pero después de tanto tiempo, Odín rara vez usaba la armadura del Destructor y simplemente la colocaba directamente en el arsenal de Asgard, donde guardaba artefactos importantes Y el arma más poderosa del Destructor es el rayo demoledor emitido por su cuerpo, esta energía aterradora puede destruir fácilmente casi toda la materia y es el arma más poderosa de todo Asgard Pero ahora, el ataque del Destructor no causó daño en este restaurante aparentemente ordinario, y Thor miró el restaurante con horror en sus ojos En cuanto al Destructor, no le importaba este asunto y continuó disparando una energía dorada abrasadora hacia la posición de Thor, y Thor rápidamente rodó para esquivar el ataque entrante cuando vio esto Por Asgard Al ver al Destructor tratando de matar a Thor, el mortal, Bostaguer corrió hacia el Destructor con los ojos inyectados en sangre El tamaño gordo y gigantesco no disminuyó la velocidad del cuerpo en absoluto, sino que corrió hacia el Destructor con un rugido violento como una bestia desolada Con la ayuda de Vandal y Ogan, Bostag saltó alto directamente, el aura furiosa en su cuerpo explotó y sostuvo el hacha de batalla en alto con ambas manos, con un poderoso impacto e inercia para cortar la cabeza del Destructor Estallido El hacha de guerra chocó con el caparazón del Destructor, emitiendo un sonido crujiente que provocó un dolor agudo en los tímpanos Bajo el poder aterrador de Bostag, el Destructor todavía se mantuvo firme en su lugar y su cuerpo no tembló ni por un momento Por el contrario, las manos del contraataque, Bostag, que apretaba los hachas de guerra, estaban tan agrietadas y cubiertas de sangre que apenas podían agarrar los pesados hachas de guerra Auge El Destructor agitó su palma sin piedad, como una mosca, y la golpeó fuertemente contra el grueso cuerpo de Bostag De repente, toda la persona de Bostag se convirtió en como una cometa con una cuerda rota, volando hacia atrás a una velocidad más rápida, siendo directamente abanicada a decenas de metros de distancia, cayendo firmemente al suelo y rogando un par de veces avergonzado antes de detenerse Vi a Bostag tirado en el suelo cubierto de sangre, y luego de recibir la poderosa bofetada del Destructor, no se sabía cuántos huesos de su cuerpo estaban rotos, y no sobraba nada Solo podía observar como la destrucción se acercaba, la cara parecida a un horno se desplegaba lentamente y la aterradora energía dorada se acumulaba en su interior Y en este momento crítico, Fu cayó del cielo, sosteniendo una lanza morena con ambas manos, directamente a través de la unión de acero de la armadura del Destructor, y se lanzó hacia el camino petrolero Pero este obstáculo no ayudó mucho al Destructor, su caparazón metálico fluía en orden, combinándose y remendándose constantemente, girando la parte frontal hacia atrás en un abrir y cerrar de ojos, y la cabeza original que miraba hacia el suelo apuntaba directamente a Sif arriba Asustada, Sif saltó apresuradamente del cuerpo del Destructor, esquivando la energía dorada que se aproximaba en un instante Antes de que el Destructor pudiera hacer cualquier otro movimiento, Sif landió su espada corta y cortó algunas articulaciones en los pies del Destructor Pero la espada corta realmente no causó mucho daño al cuerpo del Destructor, solo una pequeña chispa salió de la plata Cuerpo, sin dejar marcas blancas superficiales ¿Qué diablos es este monstruo? Después de muchos años de lucha, era la primera vez que Sif se encontraba con un oponente tan complicado Cuando el Destructor fue completamente extraído de su lanza, un aura de destrucción similar a una erupción volcánica que palpitaba el corazón brotó de su cuerpo nuevamente Y el suelo bajo sus pies Sif hizo un crujido abrumador y densas grietas se extendieron en todas direcciones Auge Esta vez, el Destructor no solo apunta a un objetivo En cambio, giró su cabeza en forma de horno 360 grados y disparó en todas direcciones Loki, estás loco Thor le rugió al Destructor, sabiendo que era Loki, quien estaba detrás de la manipulación del Destructor por parte del Destructor, para hacer un movimiento tan loco Al ver esta escena, los ojos de todos mostraron una mirada de desesperación Incluso Sif y los tres guerreros no se atrevieron a garantizar que sus cuerpos pudieran resistir esta energía aterradora, y mucho menos otros humanos comunes Si fueran golpeados por esta energía, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir En este momento, la energía dorada en la cabeza del Destructor ya se había acumulado, y justo cuando esta energía estaba a punto de explotar, una figura plateada corrió hacia el Destructor a una velocidad invisible a simple vista En el momento en que se acercó al Destructor, su muñeca se movió hacia arriba y su palma se estrelló contra la mandíbula del Destructor con una fuerza incomparable Estallido La palma de la mano choca con la barbilla y se produce un estallido sónico ensordecedor Una enorme ola de aire surgió entre los dos, barriendo todo alrededor, sacudiendo el aire por un momento El Destructor, a quien ni Sidney Vostak podían hacer avanzar medio paso en ese momento, instantáneamente se precipitó hacia el cielo sin control Después de diez segundos completos, toda la armadura del Destructor se convirtió en un meteoro y rápidamente descendió del cielo o al suelo Su cuerpo cortó el aire y el aire dejó escapar un silbido largo y agudo como si estuviera dividido Inmediatamente después, una explosión aterradora estalló en el suelo, y la tierra colapsó instantáneamente bajo este impacto incomparable Formando un enorme cráter profundo que rodó innumerables fragmentos de piedra y arena amarilla Esta escena repentina sorprendió instantáneamente a todos los presentes Incluso Thor y el Cuarteto de Asgard miraron al hombre de cabello púrpura que apareció frente a ellos sin comprender La fuerza de Vostak definitivamente supera a la de la mayoría de los hombres en Asgard, y su peso es tal que sólo el asgardiano más fuerte puede levantarlo Sin embargo, con estas dos ventajas, Vostak aún no podía dañar al Destroyer Incluso, sus ataques ni siquiera pudieron hacer que el Destructor se moviera a medio paso Lo que muestra cuán fuerte es realmente la armadura del Destructor Y este hombre de cabello púrpura que apareció de repente fue capaz de derribar al Destructor de un solo golpe con facilidad Y su fuerza definitivamente superó a la de Vostak al menos varias veces Las cinco personas de Asgard se miraron y todos vieron una pizca de horror en los ojos de los demás Han aprendido personalmente el poder incomparable del Destructor E incluso si Thor ahora recupera su Mjolnir, en el mejor de los casos sólo puede estar invicto Y mucho menos derribar directamente al Destructor Pero Thor sabía mejor que los otros cuatro cuáles eran los límites del Destructor y para qué estaba hecho Odín Por lo tanto, cuando vio esta escena en este momento, su corazón estaba mucho más conmocionado que los demás Y esta misteriosa persona parece haber salido del restaurante detrás de él En otras palabras, él fue quien bloqueó el rayo en este momento, protegiendo a todo el restaurante de cualquier daño Cuando Sif vio claramente a esta misteriosa persona, se sorprendió de inmediato Es el mortal de ahora Al escuchar la voz de Sif, Dante entrecerró los ojos y pensó impotente ¿En serio, por qué aparece en mí esta ley del protagonista? No soy Parker ni Tony Stark, y además, el protagonista de este episodio debería ser Thor ¿Cierto, estoy haciendo esto? ¿Es un poco robarse el espectáculo? En este momento, el sonido de pasos ahogados vino desde adelante, y el Destructor ileso apareció frente a ellos nuevamente El Destructor brillaba con un brillo metálico indestructible y su cabeza brillaba con un deslumbrante oro carmesí La energía abrasadora contenida en él pasó a través del cuerpo del Destructor y llegó a sus pies, quemando el suelo del charco de aceite de rojo, y la temperatura aumentó rápidamente Inmediatamente después, el retorcimiento blanco plateado del rostro del Destructor y el enorme rayo de luz que se había estado gestando durante mucho tiempo estallaron sin previo aviso, disparándose directamente La creciente energía dorada tembló barra tembló con el aire circundante, y el sonido retumbante era incesante, como si quisiera tragarse a todos los que estaban frente a ella directamente La energía dorada era extremadamente deslumbrante y, aunque el hombre la había visto varias veces, todavía no pudo evitar entrecerrar los ojos Sólo las cinco personas de Asgard abrieron los ojos conscientemente a la fuerza, mirando este espeso rayo de energía tan rápido como un rayo En el momento en que la energía dorada estaba a punto de tocar a Dante, parecía que había una pared invisible bloqueando frente a él, y la energía dorada no causó una explosión, sino que se estancó en el aire La energía aterradora salpico y el suelo se hizo añicos salvajemente bajo este poderoso impacto, e innumerables gravas se elevaron contra el cielo y luego cayeron como una tormenta a un lugar lejano, y el sonido retumbante fue interminable, como si el fin del mundo Ya venía El destructor, como su nombre indica, trae destrucción sin fin dondequiera que vaya El suelo explotó como una erupción volcánica y las rocas salpicadas cayeron como meteoritos, chocando contra los edificios circundantes, perforando instantáneamente las frágiles casas Las paredes rotas cayeron al suelo con un sonido de explosión y una gran cantidad de polvo llenó el aire, nublando la visión de todos Pero todos pudieron sentir claramente que todo el suelo temblaba violentamente bajo el ataque del destructor, y el terremoto sacudió de miedo a todos los habitantes En este momento, no había necesidad de que Thor se lo recordara, estas personas corrieron como conejos y, en un abrir y cerrar de ojos, corrieron una distancia de decenas de metros Y la energía del destructor es infinita, bombardeando constantemente el escudo creado por Dante con su telequínesis, el sonido es ensordecedor y el violento flujo de aire brota entre el escudo y la energía, haciendo que el aire tiemble levemente El Dr. Eric, Daisy y Hane, que eran gente común, se taparon los oídos uno tras otro y, al mismo tiempo, sus corazones se sorprendieron, ¿qué tan poderosa sería esta energía si los golpeara? A medida que la energía del destructor aumentaba gradualmente, el escudo telequinético de Dante seguía temblando, como si fuera a romperse en cualquier momento Es digno de ser el arma más poderosa en Asgard, y su fuerza definitivamente puede considerarse el oponente más fuerte que Dante jamás haya encontrado Desde que llegó a este mundo, Dante nunca ha intentado liberar seriamente sus habilidades, y ahora, esta es la primera vez que Dante ha luchado seriamente contra la otra parte, y su habilidad se ha ejercido completamente hasta el límite de su rango actual No creas que las habilidades del destructor son realmente tan débiles como muestra la película Como armadura exclusiva de Odín, el padre de los dioses, el poder y la defensa del destructor son comparables a los artefactos del arsenal de Asgard Junto con el poder divino otorgado por los dioses, la superficie de la armadura del destructor contiene un majestuoso poder divino Y su energía es casi infinita, e incluso puede mantener la energía de salida durante un día entero sin agotarse Un espeso rayo de energía dorada atravesó toda la calle, y el pavimento de aceite debajo se quemó instantáneamente en negro El destructor se acercó gradualmente a Dante y, bajo la tremenda fuerza de reacción, sus gruesas suelas de acero se hundieron profundamente en el suelo, emitiendo un crujido de plic Inclinándose hacia adelante, la energía dorada en su cabeza se desahogó frenéticamente, y la figura alta del destructor casi caminó frente a Dante Y la energía dorada se redujo directamente a una longitud de poco más de 3 metros La cara de Dante no cambió mucho, pero el aura peligrosa del destructor sorprendió al cuarteto asgardiano y a Thor se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo Miraron nerviosamente a Dante frente al destructor y seguían preguntándose en sus corazones si este tipo podría resistir el ataque del destructor Y en este momento, el cuerpo del destructor de repente se emotinó De repente, antes de que el rayo de energía dorado pudiera disiparse por completo, toda la armadura del destructor desapareció en su lugar, dejando un silbigo agudo en el aire Auge El enorme puño de hierro se estrelló contra los brazos de bloqueo cruzado de Dante, produciendo un sonido sordo como el de un tambor Dante solo sintió un poderoso impacto golpeando su cuerpo, y toda la persona involuntariamente dio un paso hacia atrás Y antes de que Dante pudiera reaccionar nuevamente, el destructor ya había levantado su puño nuevamente, apuntando a la cabeza de Dante con gran velocidad y disparando Sin parar Sin embargo, en este momento, todas las acciones del destructor se volvieron mucho más lentas cuando cayeron frente a los ojos de Dante Y él con calma extendió su mano y se convirtió en una imagen secundaria para resistir el ataque de marea del destructor ¡Bang! ¡Bum! ¡Bang! La colisión de dos palmas y puños desproporcionados emitiría ráfagas de truenos y rugidos parecidos a relámpagos Y una ola de aire blanco visible a simple vista se extendió, el aire circundante se agitó en el caos Y el suelo quedó con grietas aterradoras que se entrecruzaban una tras otra La tierra y las rocas salpicaron, la casa se derrumbó y las secuelas de la batalla entre Dante y el destructor se extendieron gradualmente Acompañadas por el fuerte sonido continuo de explosiones de aire El suelo bajo los pies de los dos colapsó instantáneamente Densas grietas se extendieron en todas direcciones Y el viento feroz sopló en la cara, soplando dolor en la cara de todos Vi al destructor ponerse de pie, y toda la armadura de repente se elevó al suelo Y la velocidad del avance se aceleró repentinamente, y el enorme puño de hierro con un silbido largo y agudo golpeó la cabeza de Malera Pero la reacción de Dante fue aún más rápida, esquivó el puño atacante hacia un lado, lo giró violentamente Agitó el puño con el impulso y se estrelló contra el abdomen del destructor El destructor se estrelló contra el suelo y el poder aterrador que llevaba fue suficiente para cortar una fisura de más de 5 metros de profundidad en el suelo Antes de que fuera completamente neutralizado ¿Este tipo es necesario para la trama? La vitalidad es tan tenaz Al ver al destructor levantarse intacto nuevamente, Dante se quejó un poco deprimido Estallido En el momento siguiente, la figura del destructor se convirtió en un rayo plateado y salió corriendo de las ruinas El vasto poder divino contenido en su cuerpo atravesó directamente el aire, aplastando el suelo debajo, y el cuerpo alto de más de 5 metros estaba lleno, y la rica aura de destrucción se mezcló con una creciente energía dorada y cayó y se extendió por todos lados Destruyendo frenéticamente todo a su alrededor Sintiendo el aura poderosa y sofocante de destrucción, las cejas de Dante se fruncieron levemente, y en el momento en que el destructor estaba a punto de tocarlo, su poder mental surgió instantáneamente, envolviendo todo el cuerpo del destructor Entonces, la telequínesis se contrajo repentinamente, obligando al destructor a estar en el aire Pero no pasó mucho tiempo para que el destructor se liberara directamente de los grilletes de la telequínesis, y la energía aterradora se acumuló rápidamente en su cabeza y, sin previo aviso, salió disparada, golpeando directamente el pecho de Dante Auge Inesperadamente, esta energía dorada estalló instantáneamente en el pecho de Dante, envolviéndolo directamente Cuando la deslumbrante luz dorada se disipó gradualmente, la figura de Dante desapareció por completo de los ojos de todos ¡Oh! ¡Dios mío! Hanes se tapó la boca y exclamó con incredulidad ¿Una persona tan poderosa realmente murió así? Después de limpiar a Dante, el destructor desvió lentamente su mirada hacia su objetivo final, que era convertirse en un Thor mortal Al ver la mirada del destructor hacia ellos, todos sintieron que se les erizaban los pelos, incluso los cuatro de Asgard, con sus rostros ligeramente pálidos y sus armas apretadas con fuerza en sus manos De la batalla de ahora, fueron suficientes para ver cuán poderoso era realmente el destructor Sin mencionar si pueden resistir el bombardeo del destructor, incluso si el destructor se queda allí y los deja luchar, es posible que su fuerza no pueda dañar la armadura indestructible del destructor La historia de hoy se transmitirá Una sonrisa irónica apareció en los labios de Sif Cheek, y sabían muy bien que frente al destructor, no tenían ninguna esperanza de ganar Pero como guerrero asgardiano, es el honor supremo ir al campo de batalla hasta la muerte, y si se les permite huir del campo de batalla avergonzados, será una vergüenza que nunca sean arrastrados en sus vidas Lo cual es más doloroso que matarlos Al escuchar las palabras de Sif, Vandal y Ogana sintieron solemnemente y luego dieron un paso adelante, enfrentando al destructor de frente Incluso Bostad, herido de muerte, se levantó y caminó hacia ellos con una enorme hacha de batalla, aparentemente con la intención de luchar junto a sus compañeros e ir juntos al campo de batalla Aunque todavía está Thor aquí, todavía es sólo un mortal y sin el martillo de Thor, no tiene ninguna capacidad para participar en la batalla De cualquier manera, no deben permitir que Thor se arriesgue y, en sus corazones, sólo Thor está calificado para ser el rey de Asgard Al escuchar los fuertes pasos que se acercaban, los cuatro sintieron una punzada de tensión en sus corazones, y la presión que los invadió era como una pequeña montaña, y casi se quedaron sin aliento El poder del destructor es demasiado fuerte, como una marea de energía aterradora y maníaca que se agita sin escrúpulos en el aire El aire es aplastado por esta poderosa fuerza, volviéndose extremadamente caótico y distorsionado, esto es simplemente un mar de energía lleno del aliento de destrucción El creciente poder divino llenó densamente el aire a su alrededor, y con el aliento vertido con fuerza en sus cuerpos, sus rostros se sonrojaron y sus cuerpos emitieron un sonido de crujido Y sus órganos internos parecían estar siendo cortados por innumerables pequeños Las cuchillas afiladas y el dolor punzante que penetraba profundamente en la médula ósea siempre pusieron a prueba sus corazones como guerreros asgardianos Thor, naturalmente, vio el comportamiento de su amigo así, le dio unas suaves palmaditas en el hombro a Bostal y dijo con voz profunda No se preocupen, amigos míos, déjenmelo a mí aquí, lo he pensado Después de ser desterrado a la tierra por Din, su personalidad está cambiando y ya no es tan imprudente y arrogante como antes Y Thor está extremadamente conmovido por estos amigos que sacrifican sus vidas para protegerse Sin esperar a que lo detengan, miró al destructor con una mirada decidida y dio un paso adelante sin dudarlo Como si sintiera el aliento de Thor, los pesados pasos del destructor se detuvieron y se paró en silencio frente a Thor Mirando a Thor con condescendencia, la barra horizontal de color blanco plateado en el marco de la cara se retorció Barra movió, y la energía abrasadora se acumuló lentamente, como si fuera a estallar en cualquier momento Frente a un destructor muy superior al suyo, Thor no mostró un miedo en su rostro Le gritó al destructor Loki, sea lo que sea que te hizo hacer tal cosa, pero todos los demás son inocentes, mátalos, no obtendrás nada bueno Si quieres, entonces mátame, termina con esta matanza Aunque Thor ahora está como mortal, tiene el poder de un rey que mira al mundo con desprecio Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto en el destructor, ya que agitó sus brazos violentamente, y Thor solo sintió una fuerza irresistible en su pecho Y toda la persona involuntariamente voló boca abajo, cayendo pesadamente al suelo y rogando varias veces antes de detenerse Thor Todos exclamaron inconscientemente, y Hane corrió desesperadamente, sosteniendo a Thor con la cara ensangrentada en sus brazos Al mismo tiempo, en el palacio inmortal de Asgard, Loki, vestido con una hermosa túnica verde, estaba sentado en el trono Sus ojos eran tan fríos como una serpiente venenosa mirando la cortina de luz frente a él, y la imagen en el interior era exactamente lo que estaba sucediendo en la tierra Después de manipular el destructor para lanzar a Thor por los aires, el rostro de Loki no mostró una sonrisa, pero su expresión se volvió cada vez más sombría Qué broma, este no es el resultado que quiere Ya sabes, ni siquiera el insensible Vostak puede resistir el poder del destructor, y mucho menos Thor, que ahora es un mortal El golpe del destructor en este momento definitivamente fue suficiente para aplastar a Thor directamente hasta convertirlo en pulpa Y ahora, Thor sólo resultó gravemente herido, lo cual era completamente diferente del poder que esperaba Loki, y alguien estaba protegiendo a Thor en secreto Pensando en esto, un aura fría repentinamente surgió de los ojos profundos de Loki, y era inteligente, por lo que, naturalmente, podía asociar fácilmente otros problemas de este asunto Observó todo el proceso de la caída de Thor al mundo mortal de principio a fin, y supo que aunque Odín quería exiliar a Thor, en realidad estaba poniendo a prueba a Thor, haciéndolo pasar por más tribulaciones y obtener todas las condiciones para convertirse en rey Esta prueba puede parecer peligrosa, pero de hecho, todo lo que Thor hace en la Tierra no puede escapar a la estricta vigilancia de Odín Y esta vez Thor se encontró con el peligro, pero pudo resolverlo de manera tan extraña que si no fuera por la ayuda de Odín, Loki nunca lo creería A tus ojos, solo existe tu propio hijo Loki rugió por dentro, con los ojos llenos de crueldad, ya estaba harto del favoritismo de Odín todos estos años, y más aún de su estúpido hermano, mientras Thor no muriera, nunca sería el rey de Asgard Respirando profundamente, los ojos helados de Loki volvieron a la normalidad, y con su manipulación, el destructor de la Tierra una vez más reunió una aterradora energía dorada, frente a Thor y Hanna frente a él Inmediatamente después, un rayo de energía dorada estalló repentinamente, disparándose directamente en dirección a Thor, con la intención de destruir a toda la persona de Thor directamente Al ver esto, el cuarteto Asgardiano corrió apresuradamente hacia Thor y levantó sus armas para ayudar a Thor a bloquear el ataque del destructor Pero su fuerza era completamente inútil frente a la vasta energía del destructor como Wang Yang, e incluso ellos ni siquiera pudieron estabilizar sus propias figuras, y casi fueron derribados al suelo por esta aura de destrucción que se aproximaba Auge De repente, un estallido sónico ensordecedor sonó en la distancia, causando que todos se marearan y se les rompieran los tímpanos Cuando sonó este boom sónico, el espacio circundante pareció abrirse como una enorme abertura, y el sonido de una ruptura en el aire golpeó rápidamente, y una imagen plateada fue más rápida que el rayo de energía dorado, con una larga corriente azul silbando en el aire Y cayendo con precisión en dirección a Thor En este momento, Thor abrió los ojos violentamente, extendió la mano y agarró directamente la imagen residual, y la violenta energía del trueno y el relámpago brotó instantáneamente del cuerpo de Thor, empujando suavemente a Han y a su lado hacia un espacio abierto a más de 10 metros de distancia Cici El trueno parpadeó, el cuerpo alto y corpulento flotaba constantemente en el aire, como una pequeña corriente eléctrica con forma de serpiente que latía activamente alrededor del cuerpo de Thor, y luego se convirtió en innumerables escamas sólidas cuidadosamente dispuestas en el cuerpo de Thor, y en un abrir y cerrar de ojos, formó una armadura deslumbrante y hermosa, y la capa escarlata ondeó con el viento detrás de Thor El creciente poder divino se vertió en el cuerpo de Thor, y los músculos de todo su cuerpo se hincharon repentinamente, y los músculos angulares sostenían la armadura, sólo para ver que en ese momento Thor sostenía el martillo de Thor lleno de misteriosas runas e innumerables diminutas Las serpientes del trueno continuaron emergiendo de la superficie del martillo, extendiéndose y extendiéndose en todas direcciones, provocando un viento violento La cintura de Thor fue violentamente forzada, su mano derecha se extendió rápidamente, levantando una nube de polvo, y el martillo de Thor en su mano estalló con un trueno feroz, rugiendo fuera de su mano, con el sonido del viento y los truenos, retumbando y rodando innumerables gravas en el suelo Como si un dragón del trueno destrozara la energía dorada frente a él, rugiendo hacia la enorme cabeza del destructor Campana Se escuchó un sonido dorado y nítido, y los gruesos brazos del destructor se estrellaron contra el mujón ir atacante, y las robustas plantas de sus pies se clavaron profundamente en el suelo, abriendo dos profundos surcos El martillo de Thor provocó una tormenta aterradora, bombardeando constantemente al destructor Frente a él, la luz eléctrica parpadeaba salvajemente, el suave caparazón del destructor era particularmente deslumbrante, toda la armadura del destructor estaba casi completamente envuelta en los violentos truenos y relámpados Y una gran serie de explosiones crepitantes fueron emitidas por su cuerpo, y una poderosa onda de choque hizo estallar la arena amarilla esparcida en el aire Thor extendió la mano para convocar el martillo de Thor y miró al destructor ileso con una expresión solemne, incluso si ahora hubiera recuperado sus poderes divinos, aún sería muy difícil derrotar al destructor por completo Sácalos de aquí primero, Thor dijo solemnemente a Sif y a los tres guerreros, este nivel de batalla no es algo en lo que puedan participar en absoluto Al ver que Thor se había vuelto a convertir en Thor, los cuatro se llenaron de alegría, habían experimentado innumerables batallas juntos, tenían gran confianza en la fuerza de Thor, y esta vez, naturalmente, no fue la excepción Así que, al escuchar las palabras de Thor, asintieron sin vacilación e inmediatamente siguió las instrucciones de Thor Sin embargo, el destructor no tenía la intención de darles tiempo para escapar, y en el momento en que Thor retiró el martillo de Thor, pisoteó el suelo con ambos pies, y su enorme cuerpo instantáneamente se convirtió en una imagen residual y corrió hacia Thor Ante el amenazante destructor, hubo el más mínimo descuido, y no se atrevió a dejar ninguna mano, por lo que inmediatamente instó al poder divino en su cuerpo, con un sonido agudo de romper el aire y el trueno, y el divino El martillo estalló con todas sus fuerzas A pesar de que de destroyer es sólo una pieza de armadura sin conciencia autónoma, tiene la capacidad de imitar las habilidades de combate de sus oponentes Es más, el verdadero maestro del destructor es Odín, el padre de los dioses, y si puede convertirse en su oponente, su fuerza definitivamente no estará muy lejos de él Mientras que el destructor registra automáticamente las habilidades de combate a otras personas, y luego los fusiona todos en uno para formar una habilidad de combate más excelente Bell Clan Bell, la velocidad de los dos fue extremadamente rápida, y varios ataques fueron lanzados en un instante La poderosa fuerza sacudió el aire violentamente y una serie de golpes como una tormenta furiosa resonaron por todo el el campo de batalla Y las ondas de aire blanco visibles a simple vista continuaron soplando, y el suelo se hizo añicos directamente Y la batalla entre el destructor y Thor fue como un equipo de demolición entrando a la aldea, donde golpeó, fue demolido A medida que pasaba el tiempo, el rostro de Thor se volvió feo En ese momento había ejercido su poder divino al extremo, pero aún así, aún podía sentir que el aterrador impulso del destructor estaba aumentando E incluso podía sentir que el puño de hierro del destructor se estaba volviendo más feo Cada vez más pesado, y Thor apenas podía sostener el martillo de Thor Pero ante tal situación, la intención de batalla en los ojos de Thor se volvió cada vez más intensa Levantó violentamente el martillo de Thor, el cielo parecía estar bajo una atracción especial y comenzó a rodar continuamente Las nupes negras opresivas cubrían todo el cielo, y el trueno rugió en las nupes oscuras, como si quisiera rasgar el cielo La escena fue impactante Antes de que el destructor pudiera hacer un movimiento, un grueso rayo cayó instantáneamente del cielo Y aterrizó en el caparazón de metal del destructor con precisión Inumerables corrientes pequeñas nadaron a través del cuerpo del destructor, quemando toda la armadura de rojo Y el aire se llenó con un olor abrasador a azufre quemado Y la grava bajo sus pies fue directamente triturada hasta convertirla en polvo por esta poderosa energía del trueno No pasó mucho tiempo para que el enorme cuerpo del destructor cayera de rodillas Sus robustas rodillas rompieron el suelo y su cabeza bajó lentamente, como si hubiera perdido el control Thor finalmente dio un suspiro de alivio cuando vio esto Realmente no estaba muy seguro acerca de la batalla en este momento, y ahora pudo derrotar al destructor Tal vez fue su suerte Sin embargo, en este momento, Thor había olvidado que el enemigo al que se enfrentaba no solo era el destructor Sino también el extremadamente astuto Loki que estaba manipulando silenciosamente a sus espaldas Justo cuando Thor estaba a punto de darse la vuelta, el martillo de Thor de repente se sacudió violentamente Y luego una fuerte aura peligrosa apareció desde atrás, lo que sorprendió a Thor y rápidamente miró hacia atrás Solo para descubrir que sus ojos estaban cubiertos por una deslumbrante luz dorada Inmediatamente después, Thor sintió un dolor punzante en el pecho que se extendió por todo su cuerpo Y toda la persona de repente salió volando como una cometa con una cuerda rota Y su cuerpo se estrelló incontrolablemente contra el edificio roto, e innumerables escombros se deslizaron sobre su cuerpo Enterrándolo en lo más profundo en un abrir y cerrar de ojos Después del exitoso ataque furtivo a Thor, la capa exterior negra como boca de lobo del cuerpo del destructor Se cayó lentamente y pronto recuperó su superficie plateada y lisa, y el cuerpo se levantó rápidamente Las flanjas horizontales de su rostro se retorcieron barra movieron y el aumento La energía dorada continuó bombardeando la posición de Thor, golpeando a Thor por todo su cuerpo La sangre brotó de su boca y el suelo tembló salvajemente como un terremoto Todos los que ya se habían ido miraron la ciudad que poco a poco se derrumbaba con rostros pálidos Desde tal distancia, todos podían sentir el aterrador aura de destrucción Que no estaba al mismo nivel que ahora, obviamente, lo que estaba listo para matar a Thor por completo Esta vez antes de que se rindiera Thor A través del edificio en ruinas, Hane vio débilmente que el alto cuerpo del destructor estaba pisando a Thor Para realizar repetidos bombardeos, e inmediatamente gritó horrorizada, inconscientemente queriendo atropellarlo Pero antes de correr unos pasos, fue barrido directamente Por el impacto difuso, y Sif rápidamente lo abrazó por detrás Es decisión de Thor No podemos meterlo en problemas Sif miró en dirección a Thor con ojos tristes, lo sentía con mucha fuerza y, naturalmente, podía sentir claramente el aliento cada vez más débil de Thor Aunque había estado luchando durante muchos años, estaba acostumbrada a ver la muerte de sus compañeros de equipo Pero Thor, como su mejor amiga, fue difícil de aceptar por un tiempo Pero al momento siguiente, Sif de repente abrió mucho los ojos y miró al cielo con cara de incredulidad En este momento, en su percepción, había un aura extremadamente grande Incluso el destructor y Thor debajo, su aura estaba completamente cubierta por esta aura aterradora Este sentimiento, Sif sólo lo había experimentado en el cuerpo de Odín, el padre de los dioses Pero ahora que Odín se había quedado dormido profundamente, le era imposible aparecer en Migart No, Migartri todavía tiene un dios tan poderoso como Odín Al mismo tiempo, en el puente arcoiris en Asgard Las pupilas anaranjadas de Eindal, vestidas con una deslumbrante armadura dorada Se encogieron repentinamente y sus ojos se llenaron de horror Como guardián del puente arcoiris, Eindal tiene un sentido sobrehumano extraordinariamente agudo En el que su vista y su oído son tan fuertes que puede oír fácilmente todo lo que sucede en la tierra en Asgard Desde que Thor fue desterrado a la tierra por Odín, Thor ha estado en un estado de ser observado por Eindal Y todas las acciones de la otra parte no pueden escapar de la estrecha vigilancia de Eindal Y el peligro que Thor enfrenta ahora entra naturalmente en los ojos de Eindal Eindal sabía desde hacía mucho tiempo que todo esto era una conspiración de Loki Pero las habilidades mágicas de Loki eran tan fuertes que ni siquiera su fuerza emocional podía monitorear los movimientos de Loki Solo puede pretender obedecer las órdenes de Loki, el rey Pero de hecho, está protegiendo secretamente a Thor, y una vez que la otra parte esté en peligro No dudará en abrir el puente arcoiris y teletransportar a la otra parte a Asgard Como sabía que Loki no era el hijo biológico de Odín, sino un descendiente de su antiguo rival, el gigante de hielo Eindal tenía un rastro de disgusto por Loki, y el comportamiento de Loki hizo que Eindal se enojara mucho en su corazón Si no fuera por la identidad de Loki como sustituto del rey y las órdenes privadas de Odín Eindal definitivamente no dudaría en tratar con Loki, un traidor, con sus propias manos Y en el momento en que Loki controlaba el destructor y estaba a punto de matar a Thor Eindal ya estaba a punto de abrir el puente arcoiris y prepararse para teletransportarse por la fuerza a Thor, gravemente herido Pero en este momento crítico, una figura blanca entró repentinamente en su línea de visión, y en su cuerpo Eindal sintió una cantidad infinita de energía como la del universo Y, a través de sus ojos que podían ver a través de todas las almas del mundo, Eindal podía ver fácilmente el verdadero rostro del hombre Cabello rosado inusual, un cuerpo relativamente delgado y un objeto misterioso en el lado izquierdo de su cabeza A pesar de que la otra parte pudo disfrazar su carne barra cuerpo perfectamente, el alma en su cuerpo se mostró sin reservas frente a Eindal Ojos Y para sorpresa de Eindal, el alma de la otra parte es muy joven, para nada como él imaginaba, un dios escondido en Migar, sino un humano real que vive en Migar Es difícil imaginar que un humano nacido en Migar tenga una energía tan aterradora escondida en su cuerpo, podría ser que estuviera poseído por algún dios Eindal sospechó cuando de repente levantó la vista Esos misteriosos ojos dorados parecían haber cruzado los ojos de los nueve grandes reinos divinos y el vasto Yudar Los ojos sencillos perforaron el alma de Eindal como una espada afilada, sorprendiendo a Eindal inconscientemente dio un paso atrás y un sudor frío del tamaño de un frijol brotó de su frente, aunque ahora estaba en Migar Pero por alguna razón, Eindal siempre sintió que el otro del grupo se trasladaría en cualquier momento y se resolvería solo al instante Sin embargo, el niño solo lo miró casualmente y luego volvió a mirar al destructor que estaba debajo, como si la vista hubiera sido solo una coincidencia Pero Eindal estaba muy seguro en su corazón de que definitivamente no era una coincidencia, y la otra parte realmente lo estaba mirando ¿Ese es Eindal? Sí, Dante, quien activó el supresor de superpoderes, su capacidad de clarividencia se disparó diez mil veces en un instante y tenía una habilidad comparable a los ojos de Eindal Cuando notó que lo estaban observando, descubrió directamente la existencia de Eindal, un boyeur A través de los obstáculos de varios reinos divinos importantes Retrayendo lentamente su mirada, Dante flotó en el aire, mirando condescendientemente al destructor que exudaba un impulso poderoso Y a Thor, que cayó al suelo y no conocía la vida ni la muerte, la trama de la película de hecho no es creíble El protagonista no ha explotado en este punto, se equivocó de guión del papel secundario Dado que ahora está en la fase de adaptación, todos sus superpoderes deben estar concentrados para poder controlarlos con precisión Sin embargo, tal como habitualmente usaba la teletransportación, sus superpoderes de repente se salieron de control Teletransportándolo instantáneamente desde Nuevo México al al otro lado del mundo En una isla gigante extremadamente extraña, allí hay muchos monstruos más allá de la realidad Entre los cuales Dante vio un monstruo dragón verde con una cabeza incomparablemente grande corriendo hacia él Pero lo curioso es que este dragón en realidad usa un enorme par de calzoncillos morados como Hulk Dante no se enregó demasiado con este dragón monstruo, por lo que simplemente activó el supresor de superpotencia directamente Reduciendo la restricción de teletransportación a la mitad, y cuando llegó el momento, se teletransportó de regreso directamente Y luego vio la escena donde Thor fue ahorcado Al ver que Thor estaba casi medio muerto, Dante agitó decisivamente su brazo hacia el destructor ¡Bang! Mientras Dante agitaba su brazo suavemente, una telequínesis irresistible se derramó instantáneamente Como si una gran mano invisible golpeara al destructor, y el destructor, que constantemente bombardeaba a Thor, de repente voló boca abajo contra el suelo El robusto cuerpo continuó rodando y estrellándose contra el suelo, dejando cráteres agrietados en el suelo y, finalmente, bajo el ímpetu de una poderosa telequínesis, toda la armadura del destructor se frotó directamente contra el suelo Al recibir un impacto tan violento, el destructor aún se levantó rápidamente, y el aura de destrucción a su alrededor se volvió aún más aterradora en este momento La energía dorada ardía ferozmente, como si estuviera a punto de separarse a ese cráneo, y el abrasador el aliento llenó el aire ¡Pobre Loki! Al observar el repentino estallido del destructor, Dante sacudió la cabeza en secreto Obviamente, todo esto fue arreglado por Odín, el padre de Thor, el dios del trueno De lo contrario, ¿por qué la fuerza del destructor seguiría cambiando, incluso si bombardeara tantos cañones de Thor, sólo podría resultar gravemente herido? Efectivamente, lo recogí y esta diferencia es demasiado obvia Burandero Ante la inmensidad de la telequínesis del mar, el cuerpo del destructor se tambaleó en su lugar y el suave caparazón de metal emitió un sonido abrumador La enorme cabeza del destructor emitió una luz desgarradora, y el aire circundante pareció volverse aún más caótico debido a su explosión El huracán se desató y la fuerte presión del viento se extendió hacia afuera como innumerables pequeñas palas Y el camino bajo sus pies se volvió golpeado por este poderoso huracán, revelando finas grietas una tras otra Originalmente, bajo el control de Loki, el poder del destructor no se podía ejercer por completo Después de todo, el poder mágico de Loki todavía era lastimosamente pequeño en comparación con Odín Y no era suficiente para controlar perfectamente al destructor Y ahora, a medida que la fuerza del oponente continúa creciendo y el poder contenido en el cuerpo del destructor se libera gradualmente El control de Loki sobre él ha comenzado a debilitarse cada vez más, casi alcanzando un estado de pérdida de control En el momento siguiente, las innumerables finas y densas armaduras de escamas plateadas blancas del cuerpo del destructor surgieron Extendiéndose directamente desde las uniones de la armadura, y el enorme cuerpo se hinchó como un globo a una velocidad visible a simple vista El rico poder divino se derramó del cuerpo, por toda la armadura, miles de grados de alta temperatura desde el interior hacia el exterior La temperatura abrasadora instantáneamente quemó y retorció el aire El caparazón hecho del metal único Ulu de Asgard alcanzó directamente el nivel de calor blanco Brillando con una luz dorada, mirando hacia abajo desde el cielo, era tan deslumbrante como una gran bombilla El destructor miró adelante, la energía dorada en su rostro se había elaborado al extremo y la enorme energía se acumuló en el rostro del destructor Exudando una ula extremadamente aterradora Sin dudarlo, en la cabeza vacía del destructor, un enorme rayo de energía dorada estalló repentinamente Disparándose directamente hacia Dante con un impulso indomable Y el poder aterrador hizo que el suelo temblara violentamente, como si el mundo entero estuviera colapsando Al mirar el rayo de energía dorada que corría hacia su rostro, Dante no lo esquivó Y el enorme poder mental rápidamente brotó con el control, envolviendo la energía dorada en un instante Auge De repente, la energía contenida en el rayo de energía dorado explotó directamente en el aire Y una fuerza de impacto aterradora centrada en él, llevando innumerables barras de grava y acero Se extendió, y toda la ciudad pareció ser barrida en un instante Y el humo y el polvo estaba densamente esparcido en el aire Haciendo que la gente cerrara los ojos inconscientemente A medida que pasaba el tiempo, el humo y el polvo se disiparon gradualmente Y muchas gravas más pequeñas cayeron del cielo, como una tormenta de piedras Y cayeron al suelo, asustando a las colegialas Daisy y Hanes se apresuraron a abrazar sus cabezas, por temor a que les rascaran la cara Por los escombros Y Sif como hija de Asgard Sus ojos estaban puestos en Dante y el destructor de principio a fin Sus ojos estaban llenos de conmoción, y la perspicaz Sif podía fácilmente recuperar el aliento de la otra parte Y en ese momento, podía sentir que una gran cantidad de energía chocaba salvajemente en el aire Y las consecuencias hicieron que de repente se volviera loca Estresado Cuando la energía dorada se disipó, la enorme figura del destructor apareció de repente detrás de Dante Y de repente agitó un enorme puño de hierro, convirtiéndose en una explosión recta dorada hacia Dante La velocidad del puño fue muy rápida, destellando en el aire y silenciosa Si no fuera por la reacción de Dante lo suficientemente rápida, entonces, en trance, habría sido golpeado por el golpe del destructor Con ojos dorados brillando intensamente, Dante levantó su mano derecha, con la palma hacia el destructor que estaba cerca Inmediatamente después, el destructor fue congelado por la afluencia de telequínesis desde todas direcciones Y permaneció en esta posición y se congeló en el aire Pero a juzgar por su rostro cada vez más deslumbrante, estaba claro que el destructor no tenía intención de darse por vencido Al ver esto, Dante se estiró inexpresivamente hacia el rostro del destructor Ignorando la aterradora energía llena del aura de destrucción Su delgada palma cayó directamente en el interior de la cabeza del destructor Y la palma se extendió lentamente, agarrando la energía que se estaba reuniendo frenéticamente en el interior Y luego, los cinco dedos se apretaron ferozmente Auge Interferida por fuerzas externas, la energía dentro del destructor perdió instantáneamente el control Antes de que el destructor pudiera reaccionar, Dante agarró directamente los gruesos pies del destructor Los hizo girar en el aire durante medio círculo y los arrojó al suelo El destructor repentinamente atravesó el aire como un meteoro Y su velocidad ultra rápida hizo que su cuerpo frotara violentamente contra el aire en el proceso de vuelo rápido Y el sonido agudo de romper el aire fue acompañado por la corriente de aire turbulenta Y toda la armadura se estrelló contra el suelo Auge La aterradora fuerza del impacto fue como un meteorito golpeando la tierra Y el suelo debajo del destructor explotó directamente un cráter con un diámetro de cientos de metros Y una profundidad de decenas de metros Y la fuerza incomparable hizo que la tierra volviera a temblar E innumerables las rocas fueron arrastradas por el viento El polvo volaba, las casas circundantes se derrumbaron Enterrando al destructor directamente en el interior Y aparecieron innumerables grietas en el pavimento de aceite duro barra a duro que no podía soportarlo Y se levantaron pedazos de escombros de diferentes formas Y toda la superficie de la carretera estaba destrozado como si hubiera sufrido un terremoto de magnitud 10 De repente, innumerables luces doradas deslumbrantes surgieron de las grietas de las ruinas Como si algo estuviera a punto de suceder Sintiendo el aura de destrucción incomparablemente caótica Sif abrió mucho los ojos y rápidamente se volvió hacia las dos mujeres detrás de ella Gritando Agáchense Al momento siguiente, una explosión aterradora se levantó desde la posición del destructor La explosión fue causada enteramente por la energía transportada en el cuerpo del destructor ¡Bum! Innumerables pedazos de escombros se elevaron contra el cielo, violando las leyes Y estaban a punto de atravesar la atmósfera Toda el área centrada en el destructor fue barrida directamente por esta energía aterradora Y las piedras en el suelo fueron instantáneamente trituradas hasta convertirse en polvo Y toda la ciudad pareció ser reconstruida por esto Explosión, la pólvora voló por todo el cielo y el terrible huracán se tragó todo a su alrededor Y Thor, que todavía estaba tirado en el suelo, fue arrastrado directamente a esta confusión Toda la persona se elevó alto y luego cayó incontrolablemente al suelo Su rostro estaba lleno de polvo y suciedad, parecía extremadamente avergonzado Pero en ese momento no prestó atención a estos problemas Sino que miró el lugar donde el destructor desapareció con incredulidad y soltó ¡Oh! La barba de Odín Barra baja Asgard, dentro de Asgard No puede ser Un simple mortal, un destructor Después de cortar por completo el sentido del destructor Loki, que estaba sentado en el trono De repente se levantó involuntariamente, sus ojos fríos estaban llenos de horror Mirando directamente a la escena en la cortina de luz frente a él que no podía creer Como el único que lo sabe, Loki conoce el poder del destructor, que es a la vez indestructible e indestructible Incluso si poseyera extraordinarios talentos y habilidades mágicas, apenas podía controlar al destructor Y no podía realmente usar el poder del destructor Pero incluso así, el destructor puede derrotar fácilmente a Thor, el dios del trueno que acaba de recuperar su poder divino Y esta misteriosa persona que apareció de la nada puede destruir directamente al destructor Que casi ha alcanzado un estado completamente liberado en un corto periodo de tiempo Sigue siendo un Midark parecido a una hormiga Loki es bueno en todo tipo de magia, aunque no puede ver a través del alma de las personas como Eindal Pero aún puede usar magia para distinguir el aliento de la otra parte Sabe que este tipo no es un extraño de otro país, pero un nativo que vive en Migar Sin embargo, la fuerza de Dante superó con creces las expectativas de Loki Y nunca pensó que ocurriría un accidente tan grande en el proceso de enviar el destructor a atacar a Thor ¿Podría ser que toda la buena suerte recayera en su estúpido hermano? Loki apretó los dientes, el extremo del cetro que tenía en la mano se estrelló contra el suelo Y ordenó a los dos guerreros asgardianos que estaban a su lado en un tono frío Informe a Eindal y déjelo venir a mí en persona, como mi nuevo rey En este momento, una hermosa habitación escondida en lo más profundo de Asgard, rodeada de magia Odín, cuyos ojos están cerrados, está acostado en una cama dorada hecha de materiales especiales Controlando y ajustando el repentino aumento del poder divino en su cuerpo A través del sueño Esta vez durante el sueño de Odín, todos no tuvieron tiempo de prepararse Y no estaba claro cuando Odín podría despertar Pero de hecho, Odín todavía puede ver y sentir todo a su alrededor E incluso puede sentir directamente lo que le está sucediendo a Thor en la Tierra Cuando el aliento del destructor desapareció, Odín, que ya había estado dormido De repente sacudió levemente su cuerpo, y hasta sus párpados saltaban Como si fuera a despertar en cualquier momento Destruye el destructor de un solo golpe Esto debería haber sido imposible, pero realmente apareció frente a Thor Incluso si lo vio con sus propios ojos, Thor todavía se sentía tan irreal Hasta ahora, la escena de la explosión de Dante es todavía repitiéndose en la mente de Thor Pronto, el huracán después de la explosión se disipó gradualmente Dejando atrás el suelo devastado, así como los restos y escombros esparcidos por todos lados Pero no existía la enorme figura brillante del destructor y Thor que yacía en las ruinas En la distancia abrió mucho la boca y observó a Dante caer lentamente del cielo El destructor es el arma más poderosa bendecida por los dioses En realidad fue derrotado en manos de este hombre de cabello púrpura Thor Cuando Sif y los tres guerreros finalmente recobraron el sentido Inmediatamente corrieron y apresuradamente apoyaron el débil cuerpo de Thor Estoy bien, puedo manejarlo Ignorando las cicatrices en su cuerpo Thor extendió la mano para recordar el martillo de Thor y dijo con una expresión seria Debemos regresar corriendo a Asgard para detener a Loki y poner fin a esto Mientras hablaba, Thor giró la cabeza para mirar a Dante y dijo con cara de agradecimiento Muchas gracias por su ayuda, amigos de la Tierra De hecho, no tenemos malas intenciones y estamos muy dispuestos a convertirnos Se alía contigo, porque todos luchamos por el mismo propósito, es decir, proteger este mundo Después de una transformación tan larga, el personaje de Thor finalmente no es tan imprudente y arrogante como antes Aprendió a pensar y conocía todas las condiciones que debería tener como rey Y Thor no tuvo mucho tiempo para probar la misteriosa figura desconocida de Dante Por lo que solo pudo tratar a Dante como si fuera de la familia Mismo nivel Ese es tu objetivo, no me involucres Dante asintió con impotencia y respondió a las palabras de Thor Según la trama en su memoria, Thor parece estar preparándose para regresar a Asgard para ajustar cuentas con su hermano menor Loki Y Dante nunca se involucrará en un asunto tan problemático Después de una charla informal con Thor, se fue apresuradamente con todos y se dirigió al lugar de teletransportación del puente Arcoiris Y menos de medio minuto después de que Thor y los demás se fueran, varios autos negros aparecieron alrededor de Dante al mismo tiempo Rodeando débilmente a Dante e impidiéndole dejar un espacio para escapar Por supuesto, si Dante quería escapar, no necesitaba prestar atención a estas decoraciones inútiles en absoluto Coulson, que vestía un elegante traje, salió del auto, todavía con una suave sonrisa en su rostro Miró con calma de Dante disfrazado de Ichimaruin, extendió su mano y dijo Hola, soy el agente Coulson, de la Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Territorial ¿Tienes tiempo ahora? Quiero hablarte seriamente sobre Broadway y los acontecimientos de hoy Dante todavía tiene una muy buena impresión de Coulson frente a él Ya sea en la película o ahora, Coulson puede brindarle a la gente un buen sentimiento inexplicable Lo que hace que la gente involuntariamente quiera acercarse a él Sin embargo, el afecto de Dante por él provino puramente a esa nota Y aunque estaba un poco decepcionado con la recompensa oculta al final Las otras direcciones de las tiendas de postres eran realmente como dijo Coulson Con estándares de postres de primera clase y un sabor Eso fue adictivo Como agente de Shiel, puedes encontrar incluso una tienda de postres secreta ¿Qué quieres preguntar? Dante estrechó la mano de Coulson y preguntó en tono tranquilo Me temo que este no es el lugar adecuado para nuestra conversación ¿Puedes dar un paso para hablar? La actitud de Coulson no fue ni humilde ni arrogante Y no dejó rastro de impaciencia A través de la telepatía, Dante ya había detectado los verdaderos pensamientos de Coulson Que no eran más que órdenes de su jefe, el jefe de la oficina negra, Nick Fury Todo lo que sucedió aquí fue registrado por agentes de Shiel que aceptaban y se lo informaron a su jefe Coulson Quien a su vez envió el informe a Nick Fury Como director de Shiel, Nick Fury, naturalmente, no permitiría que una persona tan peligrosa caminara ante sus narices Por lo que envió a su asistente más poderoso, Coulson, para contactarlo Y en cuanto al propósito más profundo, ni siquiera Coulson lo tenía muy claro Dante entrecerró los ojos y asintió, no dijo nada y siguió a Coulson hasta un auto negro No había nadie más en el auto Coulson se sentó en el asiento del conductor y preguntó con una sonrisa ¿A dónde vas? Puedo ser tu chofer por el momento Lo que sea Este tipo de cliché obvio, Dante lo ignoró directamente Coulson sonrió, pisó el acelerador y dijo Sé que hay otra ciudad cerca, y tal vez te guste el pastel de carne especial allí Escuchando ante esta rutina familiar, Dante no pudo evitar quejarse en su corazón ¿Les gusta tanto tentarse barra confundirse con la comida? ¿Cómo debería llamarte? Coulson naturalmente hizo la pregunta Ichimaru-in Dante no cometería un error de tan bajo nivel como decir que estaba goteando Coulson asintió y dijo directamente Señor Ichimaru-in, quiero preguntarte, ¿sabes sobre ese hombre rubio? Creo que después de comunicarte con él, definitivamente obtendrás alguna información, que es importante para nosotros, después de todo, su apariencia ha amenazado seriamente a toda la humanidad, y incluso el mundo entero Debido al daño causado por Dante y el destructor, Shield no contactó ni se comunicó con Thor la primera vez, por lo que ahora Shield incluso si supusieran que Thor y el cuarteto asgardiano no tenían mucha mala voluntad hacia la Tierra, Shield todavía no puede garantizar si el mundo de Thor se hará en la Tierra, e incluso, en el vasto universo, todavía hay formas de vida que no tienen No lo sé Además, aún no conocen el nivel de tecnología y fuerza de estos alienígenas, si estos alienígenas son amigables o maliciosos, por lo que deben prepararse para lo peor para afrontar todo lo que pueda pasar Él es Thor, el dios del trueno de Asgard, y en cuanto a los otros cuatro, todos deberían ser sus compañeros de armas Dante no lo ocultó, después de todo, dejarle saber a Shiel de esta información lo antes posible sigue siendo bastante importante para la seguridad de la Tierra Si los Vengadores originales no hubieran nacido, entonces, ¿no estaría mortalmente molesto por el crisis que surgirá en el futuro? Asgard, Thor, el dios del trueno, conectando todas las pistas, Coulson frunció el ceño profundamente y dijo ¿No es este el reino y los dioses de la mitología nórdica? ¿Estas cosas podrían aparecer en la realidad? Nada es imposible en este mundo, dijo Dante, pero tenía una idea diferente en su corazón Un médico puede transformarse en un hombre grande, verde y gordo y correr con ropa interior morada, no lo aceptan todos Al escuchar esto, Coulson obviamente quedó atónito, pero estaba bien informado, por lo que rápidamente volvió en sí y dijo con cierta sorpresa ¿Ese martillo, es Mjolnir con el significado de aplastar, el legendario martillo de Thor? A la pregunta de Coulson, Dante solo asintió levemente, pero no abrió la boca para responder Bueno, comenzaremos a investigar eso, gracias por la información que nos diste Coulson sonrió y cambió su voz Pero lo que más me interesa es quién eres, por qué estás aquí y cuál es tu propósito Estoy aquí para ayudarte a salir de los problemas Por supuesto, Dante no diría que confundió la dirección de la nota con una tienda de postres antes de venir aquí ¿Problema? Coulson continuó ¿Te refieres a Thor, el dios del trueno y esa misteriosa armadura? Son ambas cosas Dante no quería decir más, cuanto más decía en este momento, más probable era que hubiera fallas ¿Cómo sabes estas cosas? Adivina Sí, ya veo Al escuchar la respuesta superficial de Dante, Coulson no se sintió demasiado sorprendido No esperaba que la otra parte dijera todo en este momento Luego, Coulson no continuó preguntando sobre Dante, sino que comenzó a charlar con él Y Dante solo respondió unas pocas palabras como máximo en el proceso, y el resto fue un superficial Loom, pero a Coulson no le importaba en absoluto la actitud de Dante y condujo hacia su destino mientras charlaba Pronto estaban en otra ciudad Cuando Coulson condujo hacia la calle, los ojos entrecerrados de Dante de repente se abrieron una rendija y sus pupilas azul claro brillaron de manera extraña Justo cuando Dante salió del auto, de repente le dijo a Coulson Agente Coulson, parece que su director no le dijo la verdad Eh. La primera reacción de Coulson no fue confusión, sino conmoción ¿Cómo supo este tipo sobre el director? Dante lo ignoró y entró al restaurante frente a él, y en este gran restaurante, solo había unos pocos clientes sentados allí Entre ellos, un hombre negro fuerte que llevaba un parche en el ojo y una gabardina negra atrajo instantáneamente la atención de Dante Al ver un vestido tan familiar, sin pensar demasiado, Dante supo que este hombre negro era el actual director de Shiel, Nick Fury Al ver la mirada de Dante, Nick Fury sonrió e hizo una seña de Dante Sin embargo, para sorpresa de Dante, su telepatía en realidad no tuvo ningún efecto en Nick Fury Tal vez porque Nick Fury había tomado algún tipo de droga que resistía específicamente la telepatía La expresión de Dante se mantuvo sin cambios y se acercó lentamente, sentándose directamente frente a Nick Fury Después de que Dante se sentó, un camarero llevó el plato a la mesa y Nick Fury sonrió y dijo Prueba los rollos de carne especiales aquí, te encantará Dante miró los rollos de carne en la mesa y no tenía la intención de comerlos en absoluto No es que tenga miedo de que haya algo mal con estos rollos de carne, sino que solo le gusta la comida dulce Y es no le interesa en absoluto la comida salada Al ver esto, Nick Fury acercó el plato a su lado con indiferencia y luego dijo Hola, señor Ichimaru-in, soy Nick Fury, el jefe del apoyo logístico y ataque de defensa estratégica territorial Oficina HMM, respondió Dante en voz baja, con los ojos entrecerrados mirando directamente a Nick Fury Nick Fury tiene mucha experiencia con la actitud de Dante Después de todo, la mayoría de las personas a las que se enfrenta no son personas comunes y corrientes Especialmente genios con alto coeficiente intelectual Del nivel de Bruce Banner y Tony Stark, vienen incluso los maestros de la psicología más profesionales Es difícil extraer información de sus palabras, y Nick Fury se enfrenta a estos personajes Pero no está en ninguna desventaja, se puede ver que Nick Fury, el director de SHIELD, definitivamente tiene sus propios méritos Estoy seguro de que sabrás más o menos sobre nosotros, pero nosotros no sabemos nada sobre ti, así que elegí negociar contigo hoy Fury explicó con calma el motivo y continuó Sé que eres muy fuerte, pero no todo en este mundo se puede resolver con los puños Necesitas un equipo más grande, un equipo que pueda brindarte comodidad Este es el ritmo que me va a invitar a unirme a los Vengadores Sin que Nick Fury terminara sus palabras, Dante supo sus intenciones en un instante Obviamente, la identidad de Ichimaru Silver disfrazado por Dante ha atraído la atención de SHIELD Y los tres disparos forzados de Dante, todos pensaron que él también era esos llamados superhéroes Junto con la increíble fuerza que mostró, fue suficiente para llamar la atención de Nick Fury Y cuando se enteró de la noticia sobre Dante, tomó al luchador más rápido directamente e inmediatamente corrió aquí para esperar la llegada de Dante No creas que solo hay un Nick Fury aquí, a través de la telepatía, Dante sintió que había al menos 50 agentes de SHIELD dispuestos alrededor E incluso, los camareros y chefs de este restaurante estaban todos disfrazados por agentes de SHIELD Al ver esto, Dante no tenía la intención de desacreditar los pensamientos de Nick Fury y luego preguntó ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un equipo de las ligas más poderosas del mundo, un equipo de todos los superhéroes poderosos La voz de Nick Fury aumentó repentinamente, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante Y el único ojo que quedaba miró a Dante de par en par Lo siento, me niego, dijo Dante sin dudarlo Aunque Nick Fury esperaba que Dante se negara, no esperaba que se negara tan rápido ¿Sabes lo que significan los eventos de hoy? El rostro de Nick Fury se transformó instantáneamente Serio, y dijo con voz profunda Esto significa que además de nosotros, hay más seres extraterrestres en este mundo, son más poderosos y tecnológicamente más avanzados que nosotros, y debemos tomar las medidas correspondientes para proteger este mundo Finge, continúa fingiendo, te veré en silencio fingir Por lo que Nick Fury, un tipo viejo y astuto Dante, naturalmente, no lo creerá Aunque la mayor parte del motivo para la creación de los Vengadores es, de hecho, luchar contra la crisis inminente Una pequeña parte del motivo es facilitar que Shielg supervise estos peligros potenciales De lo contrario, Nick Fury habría invitado fácilmente a Bruce Banner, un personaje muy peligroso como este, a unirse a los Vengadores Ya sabes, Bruce Banner también es un peligro oculto extremadamente grande Una vez durante la batalla, ni siquiera él puede controlar a Banner Inmediatamente se convertirá en un tercero, atacando a todos, independientemente de si son amigos o enemigos Y algo así ha aparecido más de una vez en la película Pero aún así, Nick Fury todavía mantuvo a Bruce Banner en los Vengadores Para permitir que los otros miembros de los Vengadores protegieran mejor a Bruce Banner y minimizaran el peligro Si no fuera por haber visto la película anteriormente por parte de Dante y por conocer a Nick Fury Realmente sería posible dejarse engañar por las palabras de este viejo zorro Por lo tanto, Dante ignoró directamente las palabras de Nick Fury y dijo inexpresivamente No es necesario, porque ya tengo una organización ¿Organización? Las cejas de Nick Fury se fruncieron violentamente y preguntó con una expresión sombría ¿Qué organización, puedes decirme? Dante todavía entrecerró los ojos, revelando la cara sonriente característica de Ichimaruin, y dijo El décimo tercer equipo del Guardian Corps, soy el capitán del tercer equipo, Ichimaruin Barra baja trece equipos de guardianes El rostro de Nick Fury estaba tranquilo y no había expresión en su rostro, pero su corazón estaba turbulento Incluso si Nick Fury no supiera sobre el llamado equipo Guardian Tirtain, con solo mirar el significado literal, podía entender que había al menos trece personas en esta organización Ichimaruin, que estaba sentado frente a él en ese momento, era uno de ellos, y al escuchar lo que decía, parecía que todavía era una figura a nivel de capitán La persona con una fuerza tan aterradora es en realidad solo uno de los miembros de esta organización Es difícil imaginar cuán poderoso sería este equipo de Guardianes trece si todos los otros capitanes tuvieran el mismo nivel de fuerza que él ¿Quién estás a cargo? Nick Fury sintió que las cosas se estaban volviendo cada vez más fuera de su control, y si no fuera porque la otra parte lo dijo él mismo, no se habría enterado de la existencia de esta organización a estas alturas Pero sí, por supuesto, Nick Fury no creería lo que la otra parte dijo tan fácilmente Se necesita más investigación antes de que Nick Fury pueda determinar su autenticidad No puedo decirlo En este momento, Dante parecía estar poseído por Ichimaruin, imitando vívidamente su expresión El propósito de Dante al hacer esto es proporcionar información falsa a Nick Fury y ayudarlo a forjar una identidad aún más misteriosa Sabía que en este momento había bastantes miembros de Hydra dentro de Shield Esta antigua y misteriosa organización terrorista, que se remonta al Antiguo Egipto y tiene como objetivo hacerse con el dominio mundial Tiene una legión increíblemente grande con miembros repartidos por todo el mundo En tiempos normales, todos tienen sus propias vidas, hacen su trabajo con seriedad Incluso las personas más cercanas a ellos, no conocen su verdadera identidad Sólo cuando Hydra los necesite, recordarán quiénes son Como tal, incluso el inteligente Nick Fury no pudo detectar que miembros de Hydra se habían infiltrado en Shield Y usó el nombre de Shield para crear pánico y caos y beneficiarse de la guerra Ahora, los miembros de Hydra se extienden a todas las clases Muchas de las cuales tienen un poder varios niveles superior al de Nick Fury Ahora se puede decir que la información dentro de Shield está frente a los ojos de la cabeza de serpientes sin reservas Lo cual no es bueno para Dante, si se ve enredado en este problema Se estima que la identidad de Dante cambiará con frecuencia En lugar de eso, Dante habría creado una organización virtual para ocultar todas sus identidades y disuadir a quienes lo atacaban De todos modos, no existe un cómic de Grim Reaper en este mundo Siempre que Dante no lo dibuje, puede inventar historias a voluntad y, en cuanto a si la otra parte lo cree o no Sin embargo, todavía parece ser muy efectivo en este momento La cara de Nick Fury es casi tan negra como un trozo de carbón Respira profundamente, mira directamente a Dante y pregunta ¿Quiénes más son los otros miembros? Es un secreto Dante quería mantener la sensación de misterio tanto como fuera posible Para que todos no se atrevieran a actuar precipitadamente ¿Y cuál es tu propósito? Continuó preguntando Nick Fury Esta repentina aparición de la organización ha amenazado seriamente la existencia de Shield Ya sea que la otra parte sea amigable o maliciosa Nick Fury está desesperado por saber de qué se trata esta organización Esta vez, Dante no eligió ser superficial y dijo No cuando se trata de la capacidad de parpadear, Dante no es peor que Nick Fury Después de todo, su rostro es demasiado engañoso Los ojos tuertos de águila de Nick Fury brillaron con una luz fría y preguntó palabra por palabra ¿Y si quieren destruir el mundo? ¿Destruir el mundo? Al escuchar las palabras de Nick Fury, las comisuras de la boca de Dante se elevaron en un arco más alto Lo que hizo que Nick Fury de repente tuviera un mal presentimiento en su corazón Como si se hubiera desviado demasiado de su plan ahora Entonces deja que destruyan todo lo que quieran En este momento, la sonrisa de Dante era como un demonio en los ojos de Nick Fury Su tono era nada menos que desprecio desnudo Nuevamente, esta cita envía un mensaje importante a Nick Fury Ese es el organización llamada Décimo Tercer Equipo de la Corte Guardiana Y no debe ser provocado fácilmente Al ver la expresión de Nick Fury, así como a los tensos agentes de Shield a su alrededor Dante supo que había logrado su objetivo Por lo que usó directamente la capacidad Ese teletransportó y desapareció frente a Nick Fury Al mismo tiempo, los auriculares de Nick Fury escucharon la voz de un agente Señor, los signos de vida del objetivo han desaparecido Entendido Después de decir eso, Nick Fury se quitó los auriculares y se cubrió la frente con un poco de impotencia No sé si las personas de arriba se volverán locas cuando lo escuchen después de informar lo que pasó aquí One Punch Man, como el cómic de caballo oscuro más popular de este año No ha disminuido en la industria del cómic en los Estados Unidos Con el desarrollo de la trama, cada vez aparecen más personajes con personalidades únicas ante los ojos de los fans Ahora sus ojos no sólo están puestos en el protagonista Saitama Sino también en esos papeles secundarios más brillantes, también les tienen mucho cariño Por esta razón, en el sitio web oficial de One Punch Man también se lanzó una votación sobre la popularidad de los personajes Para determinar cuáles son los personajes favoritos de todos en este manga Después de que Dante se enteró de la noticia, encendió la computadora con cierta curiosidad y entró en el sitio web oficial Luego, pronto vio a Saitama que estaba recargado y, como protagonista más destacado, su primer lugar era incuestionable Pero para sorpresa de Dante, el segundo y tercer lugar son en realidad los dos villanos de Boros y un Griewolf Y parece que los fanáticos del cómic estadounidense todavía prefieren este tipo de personaje poderoso Y los comentarios a continuación están explotando, apoyando a sus personajes favoritos Y hay muchos fanáticos fanáticos buscando a los personajes No importa si gano o no, tengo que buscar caballeros indocumentados aquí Si no fuera por el maestro, Boros definitivamente sería el más fuerte del universo Yo era sólo un transeúnte interesado y voté por el maestro Al diablo con todos los superhéroes Sólo un lobo hambriento puede ser llamado un hombre de verdad Antes no estaba muy interesado en este cómic, porque no pensé que hubiera nada que ver Ya fuera la trama o el escenario, parecía demasiado casual Y ahora admito que me equivoqué, Genos es tan guapo Al ver esto, Dante no quiso seguir leyendo, había miles de comentarios detrás de él Y no quería perder el tiempo revisando los comentarios Cuando Dante estaba a punto de cerrar la página web De repente apareció una ventana emergente en la esquina inferior derecha Por alguna razón, después de ver esta ventana emergente En la mente de Dante involuntariamente apareció esa frase Su tiempo es muy valioso, soy Zhang Liang, por supuesto La capacidad del mundo del libro celestial no es tan grande Y es imposible que sus anuncios se vendan en este mundo La ventana emergente no es más que una invitación a realizar una cómic con en Manhattan Y la hora está fijada para la noche de hoy Pero Dante no está interesado en participar en este movimiento Para él, la cómic con es una gran reunión de todo tipo de fanáticos del cómic Y la escena definitivamente será muy candente Y no le gusta aglomerarse entre la multitud Din don El timbre sonó de repente Se teletransportó directamente al pasillo para abrir la puerta Solo para ver a Parker parado solo afuera de la puerta Todavía sosteniendo un sobre blanco en la mano Dante, esta carta parece ser tuya Parker miró la nota en el sobre y se la entregó a Kiki Dante también se sorprendió un poco a tomar el sobre En este momento, ¿alguien realmente le enviaría una carta? En la superficie de la carta, solo se escribe en el destinatario y la dirección Y no se revela ninguna información sobre el remitente Después de abrir el sobre, Dante descubrió que solo había dos boletos azules adentro Y antes de que pudiera entender todo esto, Parker junto a él de repente gritó sorprendido Dios mío ¿Podría ser que este sea un boleto para Manhattan Comic? Con Al escuchar las palabras de Parker, Dante supo instantáneamente que el remitente era su Editor en jefe, Jacob ¿Quién más sino ese tipo enviaría este tipo de cosas a su casa sin ningún motivo? Solo le está molestando Si te gusta, te lo daré Sin dudarlo, Dante empujó los dos boletos azules en la mano de Parker Dante, ¿no vas a ir? Parker arqueó una ceja y continuó Hay muchas actividades en las que participar, y escuché que esta Comic Con parece tener un concurso de postres y que todo el público tiene la oportunidad Antes de que Parker terminara de hablar, el Dante se llevó instantáneamente el boleto azul que tenía en la mano Inmediatamente después, dijo inexpresivamente Partamos de inmediato WonderCon Comic Con, Manhattan, Nueva York Como pensó Dante, cuando él y Parker llegaron a la Comic Con, ya estaba lleno de gente En medio de estas multitudes, Dante vio muchos cósers en varios disfraces extraños apilados Entre ellos, hay muchos personajes que están mezclados con One Punch Man, sin mencionar que su grado de restauración es realmente alto Con tanta gente, la telepatía de Dante no tenía ningún sentido, y todo tipo de caótica los pensamientos se vertieron en su mente, lo que le hizo difícil distinguir la dirección del sonido Olvídalo, apurémonos y participemos en ese concurso de postres Dante se dio la vuelta, a punto de encontrar la ubicación del concurso de postres Cuando de repente, una voz familiar vino desde atrás ¿Dante? ¿Parker? Después de escuchar la voz familiar, los dos voltearon la cabeza para mirar Vi a un hombre con un leotardo verde con dos barras de hierro detrás de la espalda caminando en esta dirección Parker miró al hombre con una cara extraña y preguntó de una manera un tanto en tono incierto ¿Eres, Dave? Así es ¿No puedes verlo? Dave se quitó la máscara y sonrió alegremente, lo que obviamente era algo por lo que estar emocionado de encontrarse con sus amigos en una ocasión así Amigo, tu aduendo es tan inferior, ¿por qué saliste con este traje verde? Al mirar el uniforme del rey Aivian de Dave, Parker tenía una expresión de disgusto ¿De qué estás hablando? Soy el famoso rey de Aivian en Kos, ¿no me reconoces? Puedes reconocerlo, pero mantente alejado de nosotros cuando regreses Parker todavía tenía una expresión de disgusto y, por supuesto, Dave sabía que era solo una broma entre amigos, por lo que no lo tomaría en serio Ustedes también vinieron a WonderCon, y en ese momento pensé que era alguien que vio a Kimu Dave le dio unas palmaditas en el hombro a Dante Esta cosa ha estado haciendo ejercicio con Big Daddy durante tanto tiempo y sus músculos son mucho más fuertes, y ahora puede darse el lujo de sostener las medias en su cuerpo No habrá ese tipo de persona Dante miró a Dave y le preguntó Por cierto, ¿por qué estás aquí y todavía estás por qué? Bueno, esto debería considerarse un por qué, aunque es solo un personaje que no tiene mucha fama Dave se encogió de hombros con impotencia y dijo No esperaba venir porque los boletos aquí son muy caros, pero ayer por la noche, accidentalmente saqué un boleto para WonderCon mientras tomaba una copa, así que vine ¡Oh Dios! ¿Sabías que solo hay tres billetes de lotería en total y la probabilidad es casi de uno entre cien mil? Al escuchar las palabras de Dave, Parker estaba un poco loco, porque este tipo siempre ganaba la lotería, pero no recibía un premio de consolación Dante también se quedó sin palabras sobre el carácter de Dave, que solo puede decir que Dios es justo, y cuando si te cierra una puerta, definitivamente te dejará una puerta trasera Sin embargo, realmente no esperaba encontrarme con Dante en este tipo de lugar, resulta que a Dante también le gusta ver exhibiciones de cómics Dave dijo sorprendido Solo estoy aquí para competir en el concurso de postres, y por otra parte, no he visto dónde está el concurso de postres hasta ahora ¿Concurso de postres? Recuerdo que parecía que empezó más de una hora después ¿Más de una hora? Para participar en el concurso de postres, Dante sintió que aún podía soportarlo Por cierto, ¿qué manga te gusta leer? ¿Caballeros de la Muerte, Almas Guerreras o El Mundo de la Luz? Los cómics que dijo Dave son los más populares en este momento ¿Qué es esto? No he oído hablar de él en medio milímetro Canal Kimu Aunque Dante es dibujante ahora, realmente no sabe mucho sobre los cómics de este mundo Y el único que conoce más son los cómics serializados del Capitán América Realmente no me gustan, y le gustaban especialmente los ciclistas sin licencia que había dentro Y por eso también le pidió al tío Ben que le comprara una bicicleta Yo también pienso lo mismo Hablando de One Punch Man, Dave y Parker instantáneamente encontraron un tema común Y en esa acalorada discusión, ignoraron directamente a Dante junto a él Y Dante estaba naturalmente dispuesto a ser ignorado por ellos de esta manera Salvándolo de estar constantemente molesto por ellos dos Pero en ese momento, Dante vio una gran cantidad de personas paradas junto a la ventana frente a él Señalando el cielo nocturno y exclamando Mira. Ese es Iron Man ¿Eh? Al escuchar sus exclamaciones, Dante miró en la dirección que señalaba y, efectivamente, era la clásica armadura de Iron Man de Tony Stark Pero la diferencia es que esta armadura de acero tiene una apariencia algo diferente a la del Mark IV anterior Y debería ser el último modelo fabricado por Tony Stark Sin embargo, al ver esta luz deslumbrante destellar en el cielo nocturno Por alguna razón, Dante de repente tuvo una premonición siniestra en su corazón Al mismo tiempo, la sala de exposición es principal de la Stark Expo Damas y caballeros, es un honor para mí presentarles el primer prototipo El traje blindado de combate total TREAD RESPONSE Y a su piloto, el coronel de la Fuerza Aérea James Roddy Con un grito rugiente, una pieza de armadura de acero, armada casi hasta los dientes, se levantó del suelo Después de ver una forma tan genial de armadura de acero en el escenario Todos en la audiencia inmediatamente dieron un fuerte aplauso De pie en el centro del escenario, vestido con un traje de tres piezas gris claro Con cabello rubio limpio y cabello rubio brillante Justina Mer estaba muy satisfecho con su reacción y una sonrisa engreída apareció en su rostro Pero pronto, su sonrisa se congeló instantáneamente Porque a su vista, una familiar armadura de acero rojo dorado se abalanzaba Y sonó un estallido sónico ensordecedor que instantáneamente atrajo la atención de la audiencia Y Tony Stark no eligió una forma segura de caer al suelo, sino que giró generosamente El aire, y luego se arrodilló firmemente en el suelo Lo que de repente causó sensación en la audiencia Después de ver la aparición de Tony Stark Una mirada fría brilló en los pequeños ojos de Justina Mer Como lleno estadounidense que también nació con una llave de oro con Tony Stark Los medios estadounidenses a menudo los comparan a los dos Aunque Justina Mer tiene mucho talento en los negocios Frente a Tony Stark, que ha estado colgado toda su vida Su pequeño logro queda instantáneamente cubierto por el aura de Tony Stark Ha sido tan reprimido por Tony Stark durante muchos años Que el estado de ánimo de Justina Mer, naturalmente, no será mucho mejor Y esta noche, es el mejor momento para dar marcha atrás Nunca permitirá que nadie se interponga en su camino Incluido Tony Stark Amigo, ¿por qué estás aquí? No es tu casa esta noche, se supone que deberías estar de fiesta en casa ahora mismo El rostro de Justina Mer brilló de ira, pero fue instantáneamente cubierto por una sonrisa educada Incluso si estaba lleno de ira en su corazón en este momento Pero como hombre de negocios calificado, Justina Mer, naturalmente, no expondría fácilmente sus emociones Su broma hizo reír a todos, ya que Tony Stark sufrió en Mónaco Parecía haber desaparecido de este mundo No había noticias sobre él Y el único reporte reciente sobre Tony Stark fue su mala fiesta de cumpleaños Obviamente, en este momento, Justina Mer está usando esta noticia para burlarse de Tony Stark En cuanto así hay una burla en ello, sólo él lo sabe Ignorando a Justina Mer, Tony Stark pasó directamente junto a él hacia el Coronel Roddy con la armadura de la máquina de guerra Y, a través del sistema incorporado dentro de la armadura, le dijo solemnemente al Coronel Roddy Estamos en problemas, Iván Banco no está muerto Sin embargo, se esconde en algún lugar mirándonos ¿Cómo es esto posible? La prisión muestra claramente que Iván Banco resultó herido accidentalmente y murió durante el motín Exclamó el Coronel Roddy Esas son noticias falsas, el verdadero Iván Banco ha sido transferido en secreto por ese tonto de Amer Después de esto, Tony Stark se volvió para mirar a Justina Mer y preguntó con voz fría Dime, ¿dónde está Iván Banco? Al escuchar las palabras de Tony Stark, las pupilas de Justina Mer se encogieron levemente Pero reaccionó rápidamente e inmediatamente fingió no hacerlo Lo sabe, y extiende las manos Ni siquiera lo conozco, ¿cómo puedo saber dónde está esta persona? Espera En ese momento, el Coronel Roddy detrás de él exclamó de repente Tony, mi sistema está bloqueado y no puede ser controlado En el momento siguiente, más de 30 piezas de armadura de acero, incluida la armadura del máquina de guerra Abrió el sistema de armas al mismo tiempo, bloqueando instantáneamente a Tony Stark frente a él Ya sabes, en este momento, Tony Stark está parado al frente del escenario Y detrás de él, hay gente común que viene a participar en la Stark Expo Al ver el frío hocico apuntándolos, todos quedaron atónitos Y después de que sonó el primer grito, todos huyeron asustados en dirección a la puerta La densa multitud estaba casi apiñada Y Pox y Natasa, que estaban al borde de la multitud Siguió al aterrorizado Justina Mer hasta el bastaje de la feria Al ver esto, Tony Stark rápidamente controló el Mark VI para volar por el aire Inmediatamente después, filas de armaduras de acero se elevaron rápidamente en el aire Siguiendo de cerca a Tony Stark Innumerables balas se estrellaron contra el casco de acero del Mark VI Arrojando una deslumbrante luz de fuego en el oscuro cielo nocturno Atrayendo instantáneamente la atención de la gran multitud que se encontraba debajo Dante, el concurso de postres está por comenzar, ¿vamos a participar? Al mirar la hora en sus relojes, Parker Lidave finalmente dejaron de discutir Mientras giraban la cabeza para mirar a Dante, que estaba sentado en una silla Porque todos saben que Dante parece estar muy interesado en el concurso de postres Comic Con Absolutamente Dante asintió sin dudarlo ¿Qué estás bromeando? Él está aquí esta noche para participar en este concurso de postres Si no puede comer un postre, ¿no vendrá en vano? Y, lo más importante, Saiki escuchó que habrá un famoso maestro pastelero que asistirá al evento esta noche Y que hará sus propios postres que sólo aparecen en el manga, y luego el anfitrión seleccionará al azar a algunos espectadores afortunados para probar A ellos Aunque fue un sorteo aleatorio, las probabilidades eran definitivamente del 100% para Dante Cinco minutos después, llegaron al lugar designado para el concurso de postres, que ya estaba lleno de gente Y Dante y Parker, los dos hombres pequeños que no tenían ninguna ventaja de altura, fueron bloqueados de la vista por la gente Enfrente de ellos Pero esto no afectó la visión de Dante, sólo necesitaba mirar durante 10 segundos y podía ver fácilmente el escenario frente a él Todos tienen un número especial en su boleto y seleccionaremos al azar a 10 espectadores afortunados para probar los postres elaborados por Master Mark En el escenario, el presentador señaló la pantalla grande detrás de él, y cuando dijo el comienzo, los números en la pantalla instantáneamente saltaron salvajemente Pronto, el sistema seleccionó al azar cinco números de la suerte y la audiencia en la que se hizo clic corrió hacia el escenario con entusiasmo Y Dante todavía observaba pacientemente, no usó sus superpoderes, y los que fueron seleccionados al azar al frente eran a menudo los más fáciles de recordar, por lo que planeó usar sus habilidades en el penúltimo lugar El sexto número es, el número 233 Al escuchar este número familiar, Dave se sorprendió un poco, luego miró su boleto e inmediatamente levantó la mano con entusiasmo y gritó Aquí. El número 233 ya está aquí. ¡Oh Dios! Definitivamente está haciendo trampa Parker, que había estado mirando nerviosamente su boleto, miró a Dave, quien corrió hacia el escenario con incredulidad La suerte a de tipo está llena, ¿verdad? Después de ver el talento mágico de lotería de Dave con sus propios ojos, Dante se quedó sin palabras por un tiempo Mientras. ¿Qué tipo de números y configuraciones desordenados son estos? Sin embargo, este incidente no lo distrajo, y cuando estaba a punto de atraer a la octava audiencia afortunada, Dante inmediatamente centró su atención y el número que saltaba rápidamente comenzó a volverse extremadamente lento en su mirada, y cuando vio aparecer su número, felicitaciones a la audiencia número 675 por ser el octavo afortunado ganador Ante los ojos apagados de Parker, Dante subió al escenario con una expresión indiferente y se paró con Dave Al ver que Dante también estaba atraído, Dave sonrió y dijo ¡Oh! Dante, parece que tenemos mucha suerte Estoy haciendo trampa, tú estás haciendo trampa Aunque Dante se quejó en su corazón, sus ojos seguían mirando la mesa frente a él con postres exquisitos Si no fuera por alguien mirando aquí, no podía esperar para probarlo Se han sorteado los 10 afortunados ganadores, puedes probar las obras del maestro Mark como quieras, es Mac Un sonido nítido de vidrio rompiéndose interrumpió directamente las palabras del anfitrión Inmediatamente después, un par de armaduras de acero rojo dorado cayeron repentinamente del cielo y se estrellaron contra la mesa frente a Dante Hacer clic La frágil mesa, naturalmente, no podía soportar la pesada armadura de acero y, de repente, se escuchó un crujido abrumador No es casualidad, toda la mesa se rompió instantáneamente por la mitad y los exquisitos postres colocados sobre la mesa cayeron directamente al suelo Siendo fuertemente presionados por la armadura de acero Se ha ido, todo se ha ido La atención de Dante estaba completamente centrada en esta mesa de postres en este momento Y ni siquiera se dio cuenta de que esta armadura de acero caería repentinamente del cielo Para este postre, Dante esperó dos horas Y ahora está todo arruinado Al ver esta escena, incluso el rostro inexpresivo de Dante no pudo evitar temblar un par de veces Sus ojos originalmente indiferentes instantáneamente se volvieron extremadamente aterradores Si alguien mirara directamente a los ojos de Dante en este momento, definitivamente estaría directamente asustado por él Es mejor matar a este saboteador directamente ¡Bang, maldición! Inmediatamente después, siguieron varios modelos diferentes de armaduras de acero Y aterrizaron pesadamente en el suelo con un sonido pesado y ahogado Todos los presentes quedaron instantáneamente atónitos por la repentina escena frente a ellos El primero en reaccionar fue Dave junto a Dante Quien inconscientemente sacó los dos palos cortos detrás de él y gritó a la multitud ¡Es peligroso aquí! ¡Sal de aquí! Al escuchar la fuerte voz de Dave, todos de repente se estremecieron, volvieron a sus sentidos y salieron corriendo frenéticamente con gritos y miedo Y los guardias de seguridad que recibieron órdenes temporales de Comic Con también tomaron medidas, ordenando a la audiencia que evacuaran al área segura en frente Por el momento, los únicos que permanecían en su lugar eran Parker, Kim y Dave, así como Tony Stark, que llevaba una armadura Mark VI Dentro de la armadura de War Machine, el coronel Roddy miró la pantalla roja y exclamó ¡Infierno! Tony, el sistema se ha centrado nuevamente en el objetivo Espera, no puedes disparar aquí Ennegrecido por las balas y los misiles, el Mark VI brillaba, y Tony Stark no pudo activar el modo de vuelo de la armadura para desviar la peligrosa armadura de acero lejos de la Comic Con No es algo puedo controlarlo ¡Papá! ¡Papá! Da, el sonido de las balas saliendo de la recámara sonó instantáneamente en el escenario, e innumerables balas se lanzaron frenéticamente hacia Tony Stark, e incluso Dante y Dave detrás de él estuvieron involucrados en el rango de ataque Después de un período tan largo de entrenando, el cuerpo de Dave ha desarrollado instintos básicos de lucha Ante la bala entrante, Dave rodó hacia el obstáculo con Dante en sus brazos, y Dante controló la trayectoria de la bala para desviarse de su lado y evitar accidentes ¿Por qué? ¿Siempre me pasa este tipo de cosas? ¿Realmente tengo un aura de odio? A través de la telepatía, Dante ya tenía una comprensión aproximada de todo el proceso Junto con la trama en la memoria, es obvio que esta es la conspiración Planeado por los rusos detrás de esto, y Tony Stark simplemente cayó en este lugar Dante miró en dirección a Parker, solo para ver que en este momento Parker era muy ingenioso al arrastrarse por el suelo Escondiéndose detrás del pilar y luego observando en secreto la batalla de Tony Stark Es tan hábil que parece que incluso Parker está acostumbrado a este tipo de situaciones repentinas Sin embargo, es una suerte que Parker no haya hecho nada estúpido De lo contrario, habría tenido problemas con Dante Estallido Las palmas de Tony Stark estallaron con aterradores rayos de energía Destrozando instantáneamente al soldado de hierro más cercano Es realmente digno de Tony Stark, en tan poco tiempo, creó un nuevo elemento para proporcionar energía al reactor Ark En la fría y rígida máscara de acero, las dos luces azules en los ojos emitían un toque de frialdad Y la voz enojada de Tony se volvió aún más rígida y fría después de ser procesada mecánicamente por Harviss Y dijo directamente Iván Banco, ¿quieres? ¿Quieres convertirte en una tortuga encogida? Estoy aquí, ven a mí Tony Stark, la historia de tu familia será reescrita Y lo que tu padre le hizo a nuestra familia en 40 años Te lo haré a ti en 40 minutos Espero que estés listo Dentro de la armadura de la máquina de guerra al frente de Tony Stark Salió un acento inglés con un fuerte acento ruso No creas que los villanos son obedientes para darle experiencia al protagonista Como talento con alto coeficiente intelectual Iván Banco no se expondrá tan fácilmente Ha recolectado mucho De información y materiales sobre Tony Stark Por lo que conoce muy bien la relación entre Tony Stark y el coronel Roddy ¿Qué podría ser más refrescante que usar a su amigo más cercano contra su propio enemigo? Por un tiempo, la atmósfera entre las dos partes instantáneamente se volvió solemne Y toda la cómic comparecía sombría y solemne debido a su tono agudo Comparado con Tony Stark, Iván Banco no parecía tener tantos escrúpulos Y ordenó directamente a todas las armaduras de acero que lanzaran un ataque feroz contra Tony Stark Harviss, aumenta el límite de producción de energía Ante el ataque amenazante, Tony Stark parecía inusualmente tranquilo E inmediatamente levantó las manos para mirar al frente sin dudarlo Y la deslumbrante luz blanca parpadeó salvajemente Auge El cañón de energía en la palma de su mano estalló repentinamente Y con un poder de impacto aterradores Se estrelló directamente contra los cuerpos de esos soldados de acero El sonido fue ensordecedor y el poder fue impactante En este momento, Dante escuchó claramente el sonido del clic del obturador en sus oídos Y cuando miró de cerca, resultó que los reporteros que vinieron a participar en la Comic Con Estaban filmando en secreto el proceso de batalla de Tony Stark Que era definitivamente será el titular del periódico mañana por la mañana Lo cual fue suficiente para que arriesgaran sus vidas para quedarse aquí para filmar Sin embargo, este es un gran obstáculo para Dante Si estos reporteros no están aquí, puede usar su habilidad para ayudar en secreto a Tony Stark A resolver rápidamente al oponente Pero ahora, todo el proceso se registrará y Dante no tiene forma de hacerlo Ayuda a Tony Stark Dante, ¿qué debemos hacer ahora? Dave miró la armadura de acero metálico Luego el palo corto que tenía en la mano y luego, conscientemente, se lo puso detrás de la espalda Está bien golpear a la gente con estas dos cosas Pero cuando las usas para golpear estas armaduras de acero Se estima que antes de que la otra parte sufra daño La fuerza de reacción adormecerá directamente tu brazo Sal de aquí con Parker primero Dante dijo con calma Después de todo, si los tres se van El objetivo será muy grande y será fácil atraer la atención de los demás Bueno Dave no se negó Porque conocía las aterradoras habilidades de Dante Y estas armaduras de acero no podían dañarlo en absoluto Bajo la cobertura de Dante Dave atravesó esta área peligrosa sin problemas Y llegó con éxito a la ubicación de Parker Sin ninguna explicación Dave agarró directamente al pequeño Parker Y corrió rápidamente hacia la puerta de la Comic Con Señor, la armadura de acero está dañada en un 30% Al escuchar las malas noticias de Harviss Tony Stark no pudo evitar sentirse un poco ansioso Hay demasiados soldados de acero aquí y ahí Con la máquina de guerra modificada La potencia de fuego del oponente es completamente superior a la suya Y ahora que la audiencia de la Comic Con no ha evacuado por completo Tony Stark, para no lastimar a inocentes Ha estado esquivando el ataque del oponente en menos de 5 metros de principio a fin De modo que su potencia de fuego se concentre en su propio cuerpo Para evitar hacer daño a los demás Afortunadamente, el último modelo de armadura de la serie Mark se ha mejorado mucho en todos los aspectos Y estos soldados de acero no han atravesado la defensa del Mark VI Después de un periodo tan largo de ametrallamiento Pero los soldados de acero de su lado están disminuyendo constantemente Pero las hormigas muerden al elefante después de todo Incluso si el Mark VI todavía puede resistir su ataque ahora Tony Stark no puede garantizar cuánto durará Y, además, su buen amigo Roddy está atrapado por la armadura de la máquina de guerra Y si quiere contraatacar, primero debe ser rescatado Pensando en esto, Tony Stark inmediatamente le dijo a Harviss Comuníquese con Natasha de mi parte Sí, señor Harviss fue muy eficiente, y en menos de medio segundo Comenzó a contactar el teléfono de Natasha Tony, ¿cómo va tu situación allí? Tan pronto como se conectó la llamada, Natasha preguntó Entonces depende de usted definir la palabra malo, agente Romanov Necesito su ayuda, he localizado las coordenadas específicas de Ivan Banco Él está dentro de Industrias AMER Tiene que colarse y modificar sus órdenes No hace mucho, Nick Fury llevó a NA a la puerta para encontrar a Tony Stark Sin embargo, Tony Stark no expuso a Natasha Sino que continuó quedándose con Pox Porque en ese momento aún no había encontrado un nuevo elemento Que pudiera reemplazar al paladio Y su vida siempre estuvo en peligro Y mucho menos proteger a los demás Él cree que, como te tasa de alto nivel Definitivamente podrá realizar esta tarea muy bien La otra parte guardó silencio un rato Y luego habló lentamente Dame media hora No, no puedo durar tanto Solo veinte minutos como máximo Después de decir eso Tony Stark colgó el teléfono directamente Concentrándose en lidiar con estos guerreros de acero Que fueron manipulados por Ivan Banco La batalla entre los dos lados Tú con un cañón de energía y mis innumerables balas Instantáneamente rompieron las paredes circundantes en un colador Y los escombros cayeron por todo el suelo Y las paredes y el suelo estaban llenos de baches Lo cual era insoportable Tony, yo tengo malas noticias Más soldados de hierro están a punto de llegar a este lugar La armadura de War Machine está atacando frenéticamente a Tony Stark Y Roddy adentro le recuerda constantemente a la otra parte Al escuchar las palabras de Roddy El corazón de Tony Stark de repente se hundió Don no mires a los pocos soldados de acero aquí De hecho, son solo soldados de acero del tipo de la fuerza aérea Fabricados por Amer Industries Es concebible que definitivamente habrá más soldados de acero pronto Si todos los soldados de acero lo atacan Mark Six Puede volar directamente en pedazos Sin dudarlo, Tony Stark inmediatamente ordenó a Harviss Harviss, eleva la energía al límite Aunque Tony Stark siempre está lleno de confianza Nunca será arrogante Y cuando el enemigo es superado en número Debe debilitar el poder de combate del oponente tanto como sea posible Con el aumento de energía El ataque de Tony Stark se volvió cada vez más feroz A excepción de la máquina de guerra de Roddy Estos soldados de acero producidos en masa no pudieron resistir el aterrador cañón de energía en absoluto Casi un cañón de soldados de acero En un corto periodo de tiempo Todos los soldados de acero que los siguieron fueron directamente convertidos en chacarra Y solo quedaba la máquina de guerra Ya vienen, apúrate y quítate del camino Justo cuando Tony Stark estaba a punto de tomar el control de la máquina de guerra Roddy le gritó a través del dispositivo de comunicación Puntos rojos en la pantalla Tony Stark ordenó sin prisas Harviss, bloquea todas las señales Sí, señor Harviss siguió las órdenes de Tony Stark Del otro lado, en la sala de control de Amer Industries Iván Banco, de rostro carnoso y vestido descuidadamente Vio la señal que desaparecía de la pantalla Una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de su boca Un palillo en la boca Luego de ingresar al comando Iván Banco detuvo sus movimientos Giró la cabeza para mirar la pantalla del monitor Escupió el palillo en su boca con saliva barra escupitajo Se levantó y salió directamente Dejando solo los dos cadáveres del guardia de seguridad Guardias que se encargaban de vigilarlo Al mismo tiempo, los ojos de Roddy se abrieron Mientras miraba las instrucciones que aparecían en la pantalla Y de repente gritó desgarradoramente ¡Maldita sea! Aquí cierran toda el área Sin el recordatorio de Roddy Tony pudo ver varios misiles acercándose a toda velocidad hacia él Con una larga estela de fuego de cola ¡Auge! En el momento en que el misil tocó el suelo Estalló un poderoso impacto y una ola de calor El techo se hizo añicos y cayó del cielo en innumerables pedazos de escombros Y la multitud de abajo gritó y huyó asustada Incluso los reporteros entraron en pánico Ellos también son seres humanos y también tienen miedo a la muerte En este momento finalmente se dieron cuenta de que no importa cuán bueno sea el material noticioso No es tan importante como sus propias vidas Sin embargo ya era demasiado tarde para escapar Y todavía estaban en el centro del campo de batalla Y estos poderosos misiles se los llevaron directamente antes de que dieran algunos pasos Y ni siquiera tuvieron la oportunidad de escapar Al ver esta escena Los ojos de Tony Stark se inyectaron en sangre instantáneamente No esperaba que la otra parte hiciera tal cosa sin escrúpulos Y no dudaría en destruir toda el área para poder lidiar con él mismo Ningún el flagrante